El verano de este 2020 no se va a parecer en nada a ningún otro que hayamos vivido. Uno de cada dos españoles no se irá de vacaciones y los que puedan hacerlo tienen claro que se quedarán cerquita. Hoy les vamos a contar qué nos vamos a encontrar en hoteles y apartamentos. El verano realmente va a ser complicado. ¿Cómo va a quedar definitivamente la experiencia de playa? Intentaremos que sea la más parecida a la situación previa, pero sí que habrá más medidas de seguridad de alguna manera invisibles. En ese espacio seguramente se podrá bailar, apelando al sentido común de los clientes. El cliente durante toda su estancia haga uso de una zona o de una hamaca especial. El tránsito o la interacción con el personal de recepción será mínimo. Nuestro sector dentro del sector del turismo va a ser el que menos se resienta. La respuesta sobre qué podemos hacer en cinco minutos aquí en Fuera de Plano. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta misma tarde hemos conocido que La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasarán el lunes a la fase 3. El archipiélago avanza en la desescalada y todo hace prever que Canarias podrá reabrir su frontera a principios del mes de julio. De hecho, el gobierno central ya invita a los españoles a planificar sus viajes dentro del territorio nacional y asegura que los turistas extranjeros serán bienvenidos durante esta próxima temporada estival. Canarias, por tanto, apuesta por convertirse en un destino seguro que ofrezca garantías a sus visitantes. Esta noche les vamos a ofrecer un completísimo reportaje en el que van a poder ver cómo se preparan nuestros alojamientos para reabrir sus puertas. Además, haremos un recorrido por la oferta turística complementaria para conocer sus nuevos protocolos anti-COVID desde los parques temáticos hasta las empresas que ofrecen actividades al aire libre, sin olvidar, por supuesto, los bares de copas e incluso las discotecas. Todo eso lo van a poder ver en tan solo unos minutos, pero antes queremos saludar a nuestros contertulios, a nuestros tertulianos de esta noche. Nos acompaña hoy José Miguel González, que es economista, ya lo conocen porque ha venido otras veces. Buenas noches, José Miguel. Nos acompaña también Ramón Pinto, que es director de Enfermería de Atención Primaria en Tenerife. Buenas noches, bienvenido Ramón. Sara Daria, socióloga y profesora de Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Sara. Y Moisés Jorge, que es gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Ya te hemos visto alguna vez vía Skype, Moisés. Un placer tenerte esta noche aquí igualmente. Primera pregunta, muy rápida. ¿Han notado ustedes la diferencia, Moisés, entre la fase 1 y la fase 2? Se ha notado la diferencia y sobre todo porque ha empezado la economía a andar, que teníamos mucha falta de ello en Fuerteventura, y tener esas playas fantásticas, más ahora era sin poder echarse un baño. La verdad que se ha notado y lo hemos empezado a disfrutar el pasado lunes, además siendo la isla de Fuerteventura la única que tiene 45 casos y por suerte ningún muerto. Bueno, la playa sobre todo es una de las principales diferencias entre esa fase 1 y esa fase 2. Saludamos también al Catedrático de Educación para la Salud, Jesús Sánchez Martos, que esta noche vuelve a estar con nosotros. Buenas noches, Jesús. ¿Preparando ya, Jesús, las vacaciones de verano? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Por supuesto que sí. Yo ya te adelanto. Yo ya tengo hecha mi maleta. Además, a mí me gusta bucear. Allí tenéis unos sitios maravillosos para bucear que nunca olvidaré. Así es que, preparando las vacaciones, claro, y el destino, mi mujer no lo discute. Es una enamorada de las islas, así que nuestro destino, las islas afortunadas. Pero, mira, te dejo a ti, Miguel Ángel, que me vayas buscando a qué isla quieres que vaya. Como si quieres que haga una ruta por todas ellas. Estaré encantado de estar a vuestro lado. Además, sois los que tenéis las mejores cifras. Por tanto, la mayor seguridad es vacaciones en las Islas Canarias, sin duda. Bueno, pues me apunto Jesús a esa tarea. Lo haré encantado. Ocho islas tenemos, así que la ruta puede ser amplia y diversa. Se ha iniciado, como decimos, la cuenta atrás para reabrir nuestras fronteras. En menos de cinco semanas el archipiélago podrá recibir a sus primeros turistas. Y ya se ultiman los protocolos para garantizar la seguridad de empleados y clientes. De las medidas que ahora se tomen va a depender en gran medida el éxito de nuestra recuperación turística. Canarias se prepara para su campaña más difícil. Esta noche, en Fuera de Plano, Verano Virus. Los ocho aeropuertos canarios registraron 45 millones de pasajeros durante todo el año pasado, 2019. Canarias ha alcanzado el segundo mejor registro de su historia. El turismo representa el 35% del PIB canario y genera más del 40% de los empleos en las islas. Tras años de bonanza, ¿quién iba a imaginar algo así? El gobierno de España impone el cierre a todos los hoteles y complejos hoteleros del territorio español. Se estima que entre 80.000 y 90.000 turistas extranjeros van a ser repatriados en los próximos días. Canarias se encamina hacia el turismo cero. Todavía quedan turistas por abandonar las islas, aunque la mayoría ya se encuentra en sus lugares de origen. Esta crisis significa un golpe sin precedentes para el sector del turismo en el archipiélago. Nunca había tenido que cerrar esta industria. El coronavirus ha provocado un escenario impensable. Hemos vivido un cero turístico durante varios meses, pero no todo está perdido. Canarias se prepara para reabrir sus puertas. De cómo lo hagamos dependerá, en buena medida, el éxito de nuestra campaña más difícil. Desde que se declaró esta pandemia, solo en Canarias se han registrado más de 2.300 contagios y han fallecido 160 personas. En el conjunto de España, los casos confirmados superan los 236.000 y la cifra de muertos, los 27.000. Esto significa que no hemos conseguido la inmunidad de grupo, somos vulnerables y por eso debemos de observar las medidas de bioseguridad, de alejamiento social, las medidas de protección, el uso de guantes, de mascarillas, el lavado de las manos y todo lo que nos recomiendan nuestras autoridades sanitarias. Con este panorama, no es de extrañar que la mitad de los españoles piensen renunciar a sus vacaciones y todo apunta a que los que apuesten por viajar lo harán dentro del territorio nacional. Para encontrar unas cifras similares, hay que retroceder a la década de los 70 cuando los que podían veranear, lo hacían dentro de nuestro país. Solamente Canarias conserva el clima primaveral Seguramente la crisis nos ayudará a volver a valorar muchas cosas que habíamos perdido, valorar el salir en la familia, entornos también de naturaleza, seguramente tengan un peso importante. Claramente el sector turístico de las islas está haciendo esfuerzos con turoperadores, compañías aéreas, por atraer a todos estos clientes que a corto plazo necesitamos, repito, para recuperar niveles de actividad y empleo para la economía de las islas. En julio abriremos las fronteras al turismo internacional, aunque nadie espera llegadas masivas este verano. Para recuperar la actividad cuanto antes y con todas las garantías, Canarias se ha convertido en un laboratorio turístico mundial frente al coronavirus. Nuevas medidas y nuevos procedimientos en toda la cadena de valor turística para tener una reapertura segura. Cristina, ¿cómo va a ser la adaptación del turismo a esta nueva etapa? Transformando toda la cadena de valor, analizándola de principio a fin, cada uno de los procesos que intervienen en ella, desde que el cliente sale del aeropuerto, el transporte, el hotel, los restaurantes, las playas, para revisar todo lo que se está haciendo, intentar hacerlo con seguridad sanitaria, transmitir esto en los países de origen, generar esa confianza, gracias a que hemos tenido un índice epidemiológico muy, muy bajo en Canarias. ¿El verano será, por tanto, un periodo de pruebas para lo que vendrá después? Mientras todos los establecimientos alojativos, restaurantes, comercios, etc., se van adaptando, empezaremos a recibir turistas, pero va a ser muy gradual. En los hoteles, Cristina, ¿cuáles van a ser los cambios más significativos? Los cambios que se están planteando para los servicios dentro de los hoteles van enfocados sobre todo a la seguridad sanitaria, tanto del personal como del turista, pero que no sean cambios que impliquen una pérdida de la experiencia vacacional. Es muy importante recordar que el turista viene aquí a disfrutar de sus vacaciones. Con respecto a lo de si declarar o buscar un sello que sea COVID-free, yo creo que crea una falsa seguridad. Lo hemos debatido con nuestro equipo médico también y que COVID-free realmente no puede haber nada permanentemente 24 horas al día, porque desde que entre una persona que esté contagiada, ya ese establecimiento ha quedado infectado. David Morales, director del Hotel Costa Meloneras, hemos quedado con usted para saber cómo se están preparando grandes hoteles como este ante la llegada del turismo. Por ejemplo, en la piscina, ¿qué protocolos contempla? Aquí trabajamos en cuanto a tres aspectos fundamentales. La distancia física, la gestión en cuanto a las toallas de piscina y en último lugar, la atención de camareros de bar a los clientes que hagan uso de este espacio de exteriores. Por lo general, se tratará de que el cliente durante toda su estancia haga uso de una zona o de una hamaca especial. Después del uso, procederá a una desinfección. En la recepción, ¿qué otros protocolos también se plantean a partir de ahora? El cliente, incluso antes de que coja el vuelo destino Canarias, procederá a hacer un check-in, introducirá sus elementos identificativos, con lo cual el tránsito o la interacción con el personal de recepción será mínimo. David, los restaurantes del hotel, otro de los puntos en los que van a tener que tomar medidas, ¿qué se plantea? En este caso, juega a tu favor el hecho de que puedes articular una mayor amplitud del horario de servicio a través de la asignación incluso de turnos al cliente a la hora de ir a cenar o a desayunar. Los bufés ni se han acabado ni se acabarán. Muchas familias apostarán por el alquiler turístico durante estas vacaciones. Nosotros hemos quedado con un propietario de alquiler vacacional para ver cómo afronta el periodo estival. Como propietario de esta vivienda destinada a la alquiler vacacional, ¿ya tienes reservas para este verano? Llevamos dos meses sin reservas y justo ayer recibí mi primera reserva, 15 días en agosto. De turistas extranjeros teníamos alguna reserva justo antes del confinamiento, esas reservas se cancelaron y algunos decidieron aplazarlas, con lo cual tenemos reservas pero que ya venían de antes, para el mes de octubre o noviembre. En cuanto a los precios, Carlos, ¿se van a mantener con respecto al verano pasado? En el muy corto plazo los precios los bajamos porque ahora mismo no tenemos ocupación y a partir de junio, julio, gradualmente los iremos subiendo. Por ser propiedades más exclusivas y permitir esa cierta autonomía pues a los usuarios quizás sea una modalidad que sea preferible a otras en la que pueda conllevar otro tipo de riesgo. Todavía la gente está un poquito expectante, están utilizando el contrato de temporalidad como un paso intermedio, un paso puente para tomar decisiones en el futuro. Y temerosos de que el mercado local y regional pues se siente muy inseguro de la situación económica que ahora nos está azotando. Lorenzo, director de este complejo de apartamentos turísticos, ¿considera que este modelo alojativo va a ser prioridad para las familias este verano? Sí, yo creo que sí. Hoy no podemos decir nada seguro, pero creo que la tendencia va a ser esa. Desde parejas hasta familias más grandes pueden disponer desde un apartamento con una habitación y un salón y su cocina y todas las instalaciones independientes. ¿Han aumentado las reservas? Ha habido una disminución de anulaciones muy importante acompañada de un ligero aumento en reservas. Y yo creo que a medida que nos acerquemos a julio y agosto creo que las reservas aumentarán. Al margen de los apartamentos nos preguntamos si también hay interés por alquilar viviendas unifamiliares y villas, ya que en este tipo de alojamientos es más fácil evitar el contacto. Es una villa unifamiliar impresionante. Sí, una vivienda unifamiliar con piscina privada, subterraza, con una habitación, cocina y baño totalmente equipada. ¿Qué te parece si me la muestras? Vamos. ¿Ya tenéis reservas para este verano? Hemos notado un pequeño repunte en el número de reservas y la verdad que lo que hemos notado que ha pasado es que hemos cambiado público extranjero por público canario. El cliente principalmente lo que busca es seguridad. Teniendo en cuenta esta situación excepcional, ¿habéis tenido que subir o bajar precios? La verdad es que los hemos mantenido. Lo que hemos hecho es bajar las estancias mínimas de cara al turismo extranjero. Manteníamos una estancia mínima de entre 5, 6 y 7 noches y ahora pues para adaptarnos a la situación hemos bajado estancias a 3, 4 noches. Pero antes de llegar a su hotel o alojamiento los turistas tendrán que pasar necesariamente por aquí. Canarias va a recibir uno de los primeros vuelos de validación mundial que va a ser la Organización Mundial del Turismo. De hecho va a ser el primer vuelo mundial que va a ser la organización intentando validar la estrategia que ha desarrollado el gobierno de Canarias para reactivación del sector. El motivo de este vuelo fue que desde el principio que empezamos a trabajar con ellos desarrollamos un plan de cómo garantizar la seguridad sanitaria en todos los servicios que se ofrecen en el destino. Fuimos el primer destino turístico del mundo en ofrecernos a colaborar con la Organización Mundial y apostaron por dedicarnos a ese primer avión de validación en el que se incluye también el uso de un pasaporte sanitario. Eres el cofundador del pionero pasaporte sanitario HiCar, ¿verdad? Así es. Es una aplicación móvil que nos permite guardar de forma segura nuestros datos médicos porque así a la hora de viajar si tenemos un problema siempre el médico tendrá los datos a manos para podernos atender como debemos ser atendidos. Entonces entiendo que esta información médica también incluirá si somos positivos o negativos en COVID-19. Efectivamente. Podrás viajar y podrás informar a la compañía aérea antes de subirte al avión que eres inmune. Entonces la compañía aérea podrá situarte de forma que se mantenga la distancia social entre los que no lo son. ¿Qué acepta? Afecta pues realmente a todo porque estamos mirando y cada día más vemos como no solo el sector turístico sino también el sector de tiendas, todo el tema de conciertos, de partidos de fútbol, etc. Entonces claro, para las personas que trabajan en el sector turístico es fundamental porque entonces saben que hay un grupo de personas que van a estar en su establecimiento con las que no tienen que tener esa distancia social. Llegados al destino, nuestros visitantes no solo querrán disfrutar de la playa. En las islas hay numerosas actividades complementarias que esperan ponerse en marcha extremando las precauciones. Carlos, prepara la banana. Luis, ¿qué tal? Tienes una empresa de actividades acuáticas. A pesar de todo, habéis decidido retomar la actividad, ¿no? Hemos decidido reactivar la actividad para ver de qué manera vamos viendo la evolución del trabajo, ¿no? Es la necesidad de poder tener algún tipo de ingreso. Lo más que demandan este tipo de actividades son los nórdicos, alemanes, ingleses. Las condiciones que vamos a abrir es con toda la seguridad de higiene posible y sobre todo donde no se pueda conservar la distancia no vamos a dejar que vengan sin mascarilla. Luis, tienes que extremar las precauciones en todas las actividades. ¿Me enseñas alguna de ellas? Sí, vamos para allá. El patín acuático será una actividad para personas que convivan juntos y antes y después se va a desinfectar timón, la escalera, todo lo que se toque con las manos. La piragua va a ser una persona y lo que vamos a hacer es desinfectar el remo. Luis, ¿la banana? Solamente el 50% y vamos a desinfectar todas las agarraderas antes y después. Carlos, trae la moto cuando pueda. Las motos de agua serán motos sencillas o dobles. Se van a desinfectar lo que es los mangos y el asiento. Pero claro, si tenemos lo más importante y no tenemos turismo, es como un coche sin gasolina. O sea que ahora mismo lo tenemos bastante complicado. El grupo Loro Parque cerró la puerta a sus tres complejos cuando se declaró el estado de alarma. Ahora que se acerca el verano, hemos acudido a sus instalaciones para conocer si ya tienen fecha de apertura. Bueno, señor Kisly, ¿el Aeroparque ya sabe cuándo podrá abrir sus puertas? Yo no puedo opinar todavía. En caso de que usted coja uno del ERTE, debes cogerlos todos. Yo creo que tenemos aquí un problema. Habría los negocios sacando todo el mundo de un golpe sin tener clientes, es mortal. No es fácil. Y en cuanto al acceso, ¿tienen planteadas algunas medidas para controlar el aforo del parque? Porque ya no podrán entrar las mismas personas que antes. Nosotros no tenemos que pensar. A nosotros indican lo que tenemos que hacer. Y lo que es la ley. Puedes estar seguro que ahí en el Aeroparque lo cumplemos. ¿El Aeroparque podría sobrevivir solamente con el turismo local, el turismo canario? Difícilmente. Porque abrir es inmediatamente un coste inmenso que viene por encima de lo que tenemos ahora. Pero el tiempo hasta que llegan los turistas, a lo mejor recibimos la ayuda que necesitamos de nuestros amigos aquí en Canarias. Javier Almunia, director del Aeroparque Fundación, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido el periodo de confinamiento de los animales, en especial de los delfines, orcas, leones marinos, que tienen una especial importancia en el parque? Bueno, pues ha sido absolutamente normal. El trabajo que se hace con los animales tiene que ser absolutamente el mismo, independientemente de que haya público o no. Incluso se han mantenido presentaciones con los animales absolutamente sin público porque a ellos les sirve para mantenerse en forma, para hacer todo el ejercicio que necesitan para mantenerse perfectamente. ¿Cuál es la importancia para estos animales de mantener su rutina, de no perder la normalidad? Fundamentalmente que los comportamientos se pierden. Por lo tanto, hay que trabajarlo de manera continua y permanente a lo largo de toda la vida del animal y no podemos hacer un parón. ¿Podríamos decir entonces que estarían totalmente preparados para una apertura inmediata? No, absolutamente. Los animales están exactamente igual que el día antes de cerrar las puertas. No ha cambiado nada para ellos. La única diferencia es que no hay público, pero el trabajo es el mismo. En Gran Canaria ya ha reabierto sus puertas el Holiday World Center, un parque de atracciones mítico del sur de la isla que acababa de remodelarse justo cuando se desató la pandemia del coronavirus. Acudimos a sus instalaciones para conocer qué planes tienen de cara al verano. Julio Pereira, director de seguridad y control de riesgos del Holiday World. Han reabierto esta semana parte del parque, pero ¿en qué condiciones y con qué medidas de seguridad? Vamos a abrir una primera parte de restauración y de ocio. Y cada actividad, cada unidad de negocio, pues tiene diseñado un circuito donde vamos a garantizar que la distancia social de seguridad quede establecida sin que puedan encontrarse en diferentes direcciones. En la zona del parque en la que estamos ahora, abriremos el día 10 de junio todo el parque de todas las atracciones y estableceremos las medidas de distanciamiento como medidas de seguridad, el uso de mascarillas y además una desinfección de cada uno de los elementos que se vayan usando. Mira, aquí tenemos la montaña rusa y tenemos a Dani, uno de los operarios del parque, que está desinfectando. Uno de los vagones de nuestra montaña. Esto se va a realizar cada vez que la montaña termine un ciclo. Uno a uno los vagones van a ser desinfectados. Nos va a ralentizar el trabajo de carga a descarga de los diferentes grupos, pero son medidas que son obligatorias y que hemos establecido dentro del plan de contingencia de la entidad. Pues reducimos el aforo a la mitad, irá una persona delante, otra detrás y además en sentido obico para garantizar un poco mayor distancia de seguridad. Aunque no todas las empresas que se dedican a ofrecer alternativas de ocio al turismo podrán reabrir sus negocios. JetSurf Canary quería arrancar ya este verano de lleno, pero parece que no va a poder ser. Las expectativas no son muy buenas de momento. Con esto empezamos en el año pasado. En septiembre del año pasado con ellas vimos que era una oportunidad muy buena de traer aquí una novedad para poder distribuirla para todo Canarias. Y las tablas llegaron en enero, febrero y fue justo cuando nos vio el momento este de que tuvimos que parar todo. Es un material que cuesta 7.000 euros cada tablita. Entonces no es una visión que puedas tú decir, mira invierto, si pasa cualquier cosa no pasa nada. ¿Tienen pensado abrir este verano? Nosotros dependeríamos en mucha parte del turismo. Si no viene turismo dependemos claro de la gente local que es la que más fuerza nos puede dar en estos momentos. Y con la que más queremos contar también en estos momentos tan malos. Se ve muy negro. Si empezamos en julio, se espera una recaída de todo esto en septiembre, octubre. Que igual puede afectar otra vez, otra vez para dos o tres meses. Entonces la gente, ha habido varias empresas que han decidido cerrar del todo y vender todo el material que tienen. El contexto en el que vivimos actualmente nos hemos dado cuenta de la falta de certeza. Y sobre todo la incertidumbre que se ha generado desde el gobierno en cuanto a cómo se van a tramitar las distintas acciones para volver a reactivar el turismo. Es por ello que si además nos obligan a abrir en unas condiciones de muy poco aforo, muy bajo aforo, una demanda muy baja por parte del turismo internacional, generaría unas pérdidas masivas y por ende podría degenerar en que se produjesen una serie de despidos masivos por causa de un expediente de regulación de empleo. Canarias recibió más de 3 millones de turistas durante el verano de 2019. Sumados a los residentes en las islas, dejaron esta estampa. Bueno, en las playas canarias, como podemos ver aquí, no solamente está el disfrute de la arena, de la playa en sí, de la brisa. Habíamos visto otros modelos que se habían propuesto en algún país de uso de mamparas bajo ningún concepto. La experiencia de playa es brisa, es aire, es el sol, es la arena. Pues no queremos perder esa vivencia vacacional, eso se va a seguir respetando. ¿Cómo? Con incremento de la distancia entre la ocupación de la playa. Esto se tiene que reforzar con servicios de vigilancia, desde la calidad del agua, la calidad de la arena, incluso el servicio de las hamacas, cómo tiene que prestarse, cómo se vigila esa distancia social. Por favor, mantengan la distancia. Los lavapies y duchas permanecerán cerrados por medidas sanitarias. Luis, concejal del municipio de Mogán, reabierta la playa, medidas que habéis implantado. A través de megafonía, el informador de playa constantemente está informando a los usuarios. El concepto de disfrute de la playa es totalmente diferente al que teníamos acostumbrado. Tendremos que respetar la medida de seguridad con respecto a otros usuarios, mantenernos siempre en la misma zona donde tenemos ubicada nuestros aspectos personales y una vez salgamos de ahí sería para bien abandonar la playa o dirigernos al baño. Luis, esta primera semana vais a ser más flexibles. ¿Qué protocolos tenéis establecidos si la cosa cambia y no se cumple con las restricciones? Pues tomaremos esta medida, que es una delimitación de la zona a través de estas parcelas. Ahora mismo nos encontramos en una que mide dos metros y medio por dos metros y medio y aquí cabrían una o dos personas. Como ven, las hamacas están sectorizadas a una distancia de dos metros cada una de ellas. Siempre van a ocupar el mismo espacio que anteriormente ocupaban, pero se reducen las mismas en un 50%. Un municipio que ha sido pionero al establecer un sistema de control de acceso y de limpieza en sus playas. ¿En qué consiste, Juan Jesús? Pensamos en una manera de aforar lo que es la playa en sí y se nos ocurrió la magnífica idea de poner un sistema de cita previa. Una aplicación que va conectada a la web del Ayuntamiento del Rosario y directamente todos los usuarios, todos los vecinos del municipio pueden pedir cita previa para venir a la playa en tres horarios definidos. En medio de estos horarios tenemos la limpieza de la playa. En los primeros diez minutos teníamos mil reservas y estamos hablando de que tenemos más de 10.000 reservas. Ante el temor a la falta de espacio en las playas, muchos optarán por el turismo rural. Algunos alojamientos ya notan un incremento en la demanda. Laura, eres la propietaria de dos establecimientos de turismo rural. ¿Cómo se presentan las reservas de cara a este verano? Pues la verdad es que desde que pasamos a la fase 1 se ha notado un incremento de personas que llaman para solicitar información y claro, con la apertura llegaron nuevas reservas. Anteriormente, incluso en agosto, nosotros solemos aprovechar para hacer reformas, para hacer labores de mantenimiento. Entonces, hombre, que hayan entrado a esas reservas ya nos da visos de que probablemente sea un verano atípico. ¿Se plantean algún protocolo de seguridad, de limpieza, desinfección diferente a como lo hacían antes? En principio, las casas están, lógicamente, limpias y desinfectadas y cuando ellos salen se quedarán también con una limpieza que se ha establecido un protocolo un poco más exhaustivo porque habrá que pasar con desinfectantes, superficies que antes no se pasaban todos en cada salida. El aire libre y la naturaleza también son un aliciente para que algunos se decanten por los campings este verano. Además, su precio los convierte en una opción más asequible en tiempos de crisis. Sin embargo, disponen de zonas comunes que deberán adaptarse a esta nueva normalidad. Iván, estamos en una de las cabañas deluxe de este camping. ¿Cuáles son las medidas, el protocolo de las medidas de prevención que llevan a cabo? Si te das cuenta, ves que las cabañas están ubicadas de tal manera que existe bastante distanciamiento entre las personas, entre la convivencia de una cabaña y otra. Antes de entrar a los clientes y a la salida de los clientes, vamos a utilizar una máquina nueva que tenemos, que es con ultravioleta, que es para la desinfección de gérmenes. Se utiliza sobre todo en temas de quirófanos y demás. Iván, aquí vemos los baños comunes. ¿Cómo van a llevar a cabo esa higienización? Lo que hemos decidido con estas zonas del camping es que no sean unas áreas de espere su turno o mantengan la distancia, sino que sea un área restringida. Solamente podrá acceder una persona dentro del baño, a no ser que sean de la misma unidad familiar. Seis limpiezas diarias, que es lo que nos exige la ley. Esta es la piscina, Iván, que está cerrada de momento, pero permanecerá cerrada en verano. Sí, en principio va a estar cerrada. Nos dicen que la Comunidad Europea tiene que emitir un informe de las directrices de si se abren las piscinas o no en temas de cambio. Y nosotros hemos decidido permanecer cerradas porque todavía no está claro. Y si los expertos recomiendan que utilicemos el vehículo particular en la medida de lo posible para evitar contagios, muchos van a optar este verano por alquilar autocaravanas para pasar unas excelentes vacaciones. Alberto Goñi, ustedes llevan 15 años en el sector de las autocaravanas de cara a este verano, cómo están teniendo las reservas tanto para alquilar como para venta. El sector está subiendo muchísimo y lo que hemos notado es que lejos de frenarse, las ventas continúan, siguen. Al final son los vehículos más cómodos, los más seguros y mantener esa distancia social, que es lo más importante, que es lo que nos va a ayudar ahora a contener el virus. ¿Cuáles están siendo los modelos más demandados para este verano? Normalmente en Canarias solemos alquilar vehículo pequeño, vehículo de dos plazas. Ahora ha cambiado, ahora nos llegan reservas de familias, no tanto de dos plazas del turista que venía, sino turismo canario, turismo de aquí, turismo nacional. Imagino que ustedes también tienen un protocolo anti-COVID para dejar las caravanas totalmente desinfectadas para volver a alquilarlas después. Desinfectamos totalmente los vehículos con ozono, con peróxido también, de tal forma que el vehículo esté totalmente higienizado. Es el mismo protocolo que, por ejemplo, utilizan con los sistemas de ambulancias. El ocio nocturno es uno de los sectores más ligados al verano y también al turismo. ¿Cómo se prepara para su reapertura? Fermín Sánchez, eres presidente de la Asociación de Ocio y Restauración de la provincia de Las Palmas. Estamos en una discoteca al aire libre. ¿Cuáles son los planes que tienen para mantener la seguridad en un sitio como este? La foro tiene que ser el 50% de las mesas que tuviera permiso antes del estado de alarma. Aunque sea un local abierto, porque es terraza, tendrán que usar la mascarilla. Para evitar aglomeraciones, tanto en la entrada como dentro del establecimiento, los clientes tendrán que solicitar la reserva previa cita. Para evitar la aglomeración en la barra, habría que poner unas cintas de distanciamiento social en el suelo y cada vez que se sirva una consumición del cliente, se disfrutará la barra, el camarero se lavará las manos. Fermín, estamos ahora en un establecimiento cerrado, una discoteca cerrada. ¿Aquí cuáles son los protocolos que se van a seguir? Pues mira, aquí vamos a empezar por el aforo. Es distinto totalmente en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto. Ahora mismo tendría que abrir con 45 y la rotación alcanzaría como muchísimo 200. Empezarán por tener una persona afuera con una cabina para evitar el contacto. Venderá unos tickets, se harán reservas por cada dos horas. Con una consumición mínima, se sentarán por los reservados, manteniendo la distancia de los dos metros entre un reservado y otro y se le atenderá en la mesa. En ese espacio seguramente se podrá bailar, apelando al sentido común de los clientes. El uso de los baños será de uno en uno. Rocío, tú eres psicóloga. ¿Cómo crees que vamos a poder conocer gente nueva en una discoteca, por ejemplo, manteniendo una distancia de dos metros y llevando una mascarilla? En la discoteca, por ejemplo, sí que vamos a encontrar que el ambiente nos va a resultar más dificultoso porque ahí queremos un contacto más cercano. La manera de ligar va a cambiar, pero no todo será peor. Quizás vamos a incluir lo que es un poco de calma, de paciencia, de escucha activa incluso al otro. Nos vamos a fijar en qué tipo de mascarilla usa, un poco el estado de la mascarilla nos va a dar información. Entonces, estar atento a todas esas señales nos hace también conocer a la persona de otra manera, incluso más importante. Todos esperamos que el coronavirus nos dé una tregua este verano, aunque eso no significa que vaya a desaparecer. Algunos expertos hablan de que un aumento de las temperaturas podría reducir su propagación. Pero no todos los virus atienden a los mismos patrones estacionales. Es predecible que la llegada del verano logre frenar la transmisión del virus. Pero no solamente por el aumento de la temperatura y disminución de la humedad relativa, sino también por el efecto de los rayos ultravioletas del sol. Estados Unidos, que lleva 53 días con la pandemia, tiene cerca de un millón de casos. Brasil, que lleva 70 días con la pandemia y tiene 347.398 casos. Brasil tiene en este momento unas temperaturas entre 24 y 30 grados. En Estados Unidos, las zonas más frías están entre 5 y 6 grados. Y las zonas más calientes están en cercano a los 24 grados. Estos próximos meses compartiremos nuestras playas, nuestros paisajes, nuestras terrazas. Saldremos de nuevo, nos reuniremos y viajaremos, aunque sea por nuestras islas. Y estaremos preparados para recibir a aquellos turistas que vuelvan a apostar por un destino líder y seguro como Canarias. Pero no debemos olvidar la amenaza que nos acecha. Si conseguimos mantener a raya el virus, este verano podremos dar el primer gran paso hacia nuestra recuperación. Pues ya lo han oído, hay que mantener a raya el virus. Como sea, en el reportaje hemos visto, Moisés como Canarias está haciendo un laboratorio mundial para definir nuevos procedimientos anti-COVID en el mundo del turismo y además con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo. La pregunta es si esto refuerza nuestro liderazgo y la imagen que estamos dando al exterior como destino fiable. Por supuesto que lo reforzaría y daría una imagen espectacular al resto de mercados emisores que están buscando en estos momentos confianza, además de consumir destino turístico. Sería muy importante llevarlo adelante. La semana pasada cuando intervenía en este programa yo les decía a ustedes que el Cabildo de Fuerteventura a través de su presidente hace dos meses solicitaba justo esto a tres ministros de Madrid, al de Sanidad, al de Transportes y a la ministra de Turismo. Pero incluso Canarias debe dar un paso más adelante según mi punto de vista. Yo pondría a los parlamentarios del Parlamento de Canarias a trabajar, a legislar porque la ley actual del turismo tiene 25 años, se ha quedado completamente obsoleta y cambiar el modelo turístico atendiendo a las nuevas realidades. Y de esta amenaza, de esta crisis, hacer una oportunidad y salir completamente reforzados que están los que están esperando los mercados, ya que la Unión Europea no ha legislado al respecto, el gobierno español tampoco ha legislado al respecto y lo que hemos visto en el vídeo son iniciativas empresariales, iniciativas de los pequeños autónomos que son los que están tirando del carro. Por eso tienen ahora en estos momentos una oportunidad encima de la mesa los parlamentarios de Canarias para poder legislar, cambiar esa ley del turismo que data del año 95 y dejar de parchear con decretos absurdos y ponerse las pilas porque dependemos de este sector económico y además buscar alternativas. No debemos depender del monocultivo, del turismo, sino ahora es la oportunidad para buscar alternativas y una importante podría ser ID+, innovación, tecnología y desarrollo. Hay muchísimos grandes cerebros en estas islas que pueden aportar muchísimo a la economía y al turismo. Bueno, no será nada mal para empezar. Vamos a ir profundizando en esas medidas, Moisés, porque lo que planteas es interesante. A lo mejor es el momento de aprovechar esta debilidad para convertirlo en una fortaleza y aprender de aquí las lecciones. Y quiero preguntarle a Ramón, la reapertura de las playas canarias ha traído algunas imágenes de, en algunos sitios se ha portado la gente muy bien y en otros hemos visto situaciones de aglomeraciones. Esta misma tarde en la playa de Las Canteras, solo en la parte de la Cicer, se prohibía poner toallas para que en la pleamar por lo menos no quedara más espacio. Y eso que todavía no ha llegado el fin de semana porque estamos de lunes a viernes. ¿Son suficientes, Ramón, las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad en la arena? ¿Habría que limitar más el aforo? Vamos a ver. En principio, sobre todo aquí hay que aplicar el sentido común. Es decir, las medidas están y están para cumplirlas. Es decir, hasta ahora hemos visto que según han ido las fases de desescalada y cada vez que se pautaba alguna medida nueva, a veces coincidía en domingo. Con lo cual la salida de los niños fue en domingo. La primera vez que se podía hacer deporte o dar paseos coincidió en domingo. Y la gente, sobre todo la gente, no los sanitarios, porque estábamos todo el día en la calle yendo a trabajar, pero es verdad que había gente meses y unas ocho semanas confinados, salieron a la calle. Y claro, tú como sanitario veías eso y decías, no se están cumpliendo, no estás aplicando el sentido. La norma está bien puesta. Y en las playas pasa igual. Hay medidas como la que ha tomado el Ayuntamiento del Rosario, me parece lógica, con una aplicación... El Ayuntamiento del Rosario es una aplicación, una APP, perdón, me lo estaba explicando. Es una aplicación, una APP, daba unos horarios, limpian la playa y entonces van haciendo turnos. Si tú tienes la norma y con el sentido común la aplicas, perfecto. Situaciones que nos duelen bastante pueden ser como la del otro día, el entierro en Guía de Isora, que entiendes que es una situación donde los sentimientos afloran y demás. Pero si está la medida y nosotros tomamos, además es muy sencillo, desde el principio lo hemos dicho, esto no ha cambiado desde que empezó el coronavirus, hay tres cosas que no han cambiado. El mecanismo de transmisión, ¿vale? No tenemos vacuna y no tenemos medicación, por lo tanto depende de nosotros que esto no vuelva otra vez. Y entonces ahí ya es una cuestión que las medidas yo creo que están bien planteadas por parte del gobierno, la desescalada, podemos hablar los plazos menos, más, más rápido, quizás deberíamos otro. Pero sí es verdad que una vez puesto, la ley está ahí, deberíamos todos aplicar ese sentido común. José Miguel, llama la atención en el reportaje cómo se están preparando algunos locales de ocio nocturno para reabrir sus puertas. Quizás sea el sector más complicado para mantener ese distanciamiento social, porque cómo mantiene uno la distancia social en un bar al que vas a tomarte algo para hablar con una persona que está allí. ¿Son suficientes las medidas que se están tomando? Que realmente todo lo que se basa es en protocolos, la propia seguridad laboral ya así lo implementa. Es decir, primero es custodiar la salud de la sociedad en general para luego ser trasladada tanto a trabajadores como a clientes. A partir de ahí, esos protocolos obviamente tienen que ser con una mínima incorporación de prueba y error. Es decir, hay una incorporación de medidas, que es la distancia y la higiene, que esas se van a terminar por cumplir. Pero también los sectores tienen que sobrevivir. Yo sin ánimo de polemizar lo que se hablaba antes del monocultivo, la especialización productiva no solo no es negativa, sino que es muy positiva. Es decir, el valor añadido que puede incorporar sectores como estos a nivel mundial son referentes en calidad. Y siempre se ha defendido la calidad del sector turístico frente al resto de otros sectores. Lo que hay que hacer es activar esos protocolos de manera segura para que exista un canal sanitario seguro que permita que sigamos disfrutando del consumo de ocio, que es la demanda exponencial que más crece en todo el mundo. Es decir, las personas siguen consumiendo ocio y el ocio a través del turismo. Y por lo tanto, Canarias ahí se está posicionando desde el punto de vista de los protocolos. Para eso, obviamente, una respuesta unilateral por parte de Canarias no va a ser suficiente, sino que tiene que ser desde el punto de vista nacional e incluso europeo. De la parte económica vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a empezar con la parte sanitaria. Y así les voy a pedir a todos que intenten hacer intervenciones un poquito más cortas para poder tocar muchos puntos. Sara, eres, aparte de socióloga, profesora de salud pública. Te tengo que preguntar si las medidas, lo que les he preguntado al resto de tertulianos, si las medidas que se están tomando son suficientes. Vamos a ver, yo creo que hay que partir de que es una situación muy compleja, pero muy compleja a todos los niveles. Tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar muchas formas. Yo creo que las medidas sí son adecuadas, pero tenemos que partir de la necesidad de responsabilidad individual y de responsabilidad social. Yo creo que es que tienen que ir unidas unas con otras, si no va a ser muy difícil y muy complicado. Bueno, pues con esa primera impresión nos quedamos. Todas las semanas hacemos, todos los jueves hacemos aquí un repaso de cómo está la situación en nuestro archipiélago. Y hay que decir, una vez más, que Canarias continúa con una tendencia positiva en el control de la pandemia. Hoy, fíjense, se han detectado solo dos casos y en lo que va de semana se han acumulado solo 15 nuevos contagios. El total de casos activos ahora mismo es de 247 y los hospitalizados son 39 personas, de las cuales 6 permanecen en la UCI. Pese a estos datos, a estos buenos datos, no extremar las precauciones, Wendy Fuentes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Sería, no extremar las precauciones, digo, sería casi una temeridad porque lo cierto es que el virus sigue en la calle. Así es, precisamente, tú lo has dicho, el virus sigue en la calle. Ya hemos escuchado esos datos que son de Canarias, pero la pandemia del COVID-19 sigue extendiéndose. Solo en España se acumulan más de 236.000 casos y en países como Estados Unidos supera ya el millón 600.000 afectados. A nivel mundial, más de 5 millones y medio de personas se han contagiado. El contador de fallecidos tampoco se detiene. Si nos relajamos, la amenaza de un nuevo repunte es real, pero eso no evita escenas como estas que van a ver. Son imágenes de un entierro en Guía de Isora el pasado lunes en Tenerife. Los asistentes despedían así a un vecino muy querido de la localidad y aficionado al motor. Los allí congregados ni llevaban mascarillas ni guardaron la distancia mínima de seguridad. Las autoridades municipales reconocen que el acto se desbordó de una forma imprevista. Estas otras que van a ver son de la Marina de Valencia, donde decenas de jóvenes abarrotaron las terrazas sin respetar la distancia de seguridad el pasado domingo. Una conducta que ha llevado a la policía a interponer denuncias contra los locales. De seguir así, ¿a qué nos exponemos? ¿Somos conscientes de lo que nos estamos jugando? Seguimos contabilizando cientos de contagios todos los días y seguimos teniendo que lamentar muertes también a diario. Sugiero no perderle el respeto a esta enfermedad. Aquí en Canarias también hay situaciones en las que no se respeta la distancia de seguridad. Y las hemos visto en algunos paseos marítimos, donde además mucha gente sigue sin llevar mascarilla a pesar de que su uso es obligatorio en lugares concurridos. Cualquier desliz que cometamos ahora puede tener consecuencias. Ya ha ocurrido en Tenerife, donde varias personas de una misma familia se han contagiado por no respetar el confinamiento. Aunque podemos reunirnos en grupos de hasta 15 personas, ¿qué precauciones debemos seguir teniendo? Bueno, si nos reunimos un grupo ya amplio de unas 15 personas, debemos seguir cumpliendo con las medidas que se han intentado implementar de aquí para atrás. Nos referimos evidentemente a estrictas medidas de higiene, intentar en la medida de lo posible conservar una distancia entre los comensales, evitar compartir fómites, cubiertos, vasos, y por supuesto el uso de mascarilla también estaría recomendado. Pero los comportamientos irresponsables no se están dando solo en nuestro país. A pesar de que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, una fiesta multitudinaria en una piscina de Arkansas acabó con varios infectados por coronavirus esta misma semana. La región del Beneto, una de las más afectadas por el coronavirus, ha reaccionado inmediatamente ante este tipo de comportamientos y ha lanzado un spot publicitario en el que alertan de que si seguimos así... ...acabaremos así. Viendo estas imágenes, se me pasa por la cabeza muchas horas en el hospital, muchas horas sin dormir, muchos pacientes que han sufrido esta enfermedad y la han sufrido solos porque no han tenido la posibilidad de estar acompañados y desde luego creo que es importante no perder el respeto a esta enfermedad. El riesgo de repunte es alto y después de lo que hemos visto, nos preguntamos cuál es la mejor forma de concienciarnos para no bajar la guardia y evitar estos comportamientos y sobre todo, es necesario esas campañas publicitarias, Miguel Ángel, aquí en España para no cometer este tipo de comportamientos que hemos visto, sobre todo por el miedo a un repunte. Bueno, pues en algunos sitios parece que sí, por las imágenes que hemos visto. Muy interesante, Wendy, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas. Yo retomo lo que ha dicho nuestra compañera Alocañado, que Italia acaba, además de registrar un fuerte repunte de contagiados en plena desescalada. Jesús Sánchez Martos, ¿cómo evitamos, que es la pregunta, este tipo de comportamientos? ¿Nos estamos confiando en exceso? Pues yo creo que sí, que nos estamos confiando demasiado, porque, claro, cuando el doctor Simón nos dice que han bajado el número de muertos, cada muerto es una familia destrozada, por tanto, siempre me pésame a toda la familia, pero es que no nos podemos olvidar de los casi, casi 50.000 muertos que llevamos en España y en todo el mundo, porque, fíjate, yo creo que no, no, no estamos siendo demasiado conscientes, pero como ha dicho Wendy, yo creo que entre tantas soluciones, una de ellas son los medios de comunicación. Son programas como el que estáis haciendo vosotros, y yo os felicito, y que estoy observando de dos semanas a este tiempo que se están relajando mucho en los medios de comunicación, cada vez hay menos mensajes de prevención, más rifirraces políticos, parece que eso tiene más audiencia, y yo creo que hay que bajar un poquito el tono de los políticos y aumentar el tono de la prevención en los medios de comunicación. Campañas como esas, desde luego, habría que hacerlas, pero además con consejos y, ¿por qué no? El doctor Simón, cuando termine sus alocuciones diarias, nos puede recordar a todos que es importantísimo guardar la distancia física de metro y medio a dos metros y llevar la mascarilla, porque eso nos salva la vida a todos. Muchas gracias, Jesús. Jesús, ahora que la gomera, la graciosa y el hierro van a pasar a la fase 3, es importante recordar eso que acaba de decir Jesús, que el virus sigue entre nosotros, que no ha desaparecido. Efectivamente. Es que yo creo que hemos perdido un poco la percepción del riesgo. Entonces, hay que entender, por un lado, que es cierto, hemos estado en una situación de confinamiento, hacía tiempo que no veíamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, y fue como, vale, vamos a poder hacer determinadas cosas, y se nos ha nublado un poco la vista, en el sentido de que hemos perdido esa percepción del riesgo real, es que, efectivamente, lo que comentas, el virus sigue estando, y tenemos que seguir manteniendo esas medidas, porque si no, va a ser muy complicado. Sara, desde la Organización Mundial de la Salud, se ha asegurado que creen cada vez que es más improbable que haya una segunda oleada importante del coronavirus, algo que al principio decían, oye, en otoño va a haber seguro una oleada y va a ser importante. ¿Ese tipo de mensajes, a lo mejor, hacen que la gente se relaje también un poquito más? Es posible, es posible. Lo que pasa es que, dentro de la Organización Mundial de la Salud, lo digo porque todos los jueves tengo una reunión con ellos, se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, el tema que ha comentado el doctor Sánchez Marta... ¿Y qué se dice en esas reuniones? Bueno, pues lo que hacemos es, básicamente, son monotemáticas, ¿no? A lo mejor, pues, por ejemplo, la semana pasada fue un poco cómo se iba a afrontar todo el tema de la incorporación de los niños a los colegios, un poco hablando, ¿no? Es decir, cómo podemos ir aprendiendo unos de otros, porque de esto también se trata. Es decir, este virus no entiende de niños ni de mayores y eso es una cosa que quería comentar, que mientras lo estaban diciendo es que me vino al instante y es que dependiendo de los grupos de edades, efectivamente, esa sensación de riesgo es distinto y por eso vemos que a lo mejor hay adolescentes que los ves en grupos, sin mascarilla, todos juntos, unos encima de otros y luego ves otros grupos de gente distinto y eso yo creo que habría que trabajarlo, es importante. Enseguida vamos a continuar hablando de todo eso, ver también las decisiones que se toman en esas reuniones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto, el primer alto de la noche en el camino, nos vamos a publicidad, son solo unos minutos y regresamos de inmediato. 11.22 de la noche, seguimos aquí en Fuera de Plano hablando de qué va a pasar este verano en Canarias con esta pandemia del coronavirus. Le pregunto a Ramón, que es director de enfermería, Ramón, ¿de qué sirve el distanciamiento físico y ese uso de mascarillas que tenemos todos en la calle y que prácticamente todo el mundo sale con las mascarillas y después cuando nos juntamos con los familiares o nos juntamos con los amigos no respetamos la distancia de seguridad? Exacto, vamos a ver, como comentaba al principio hay cosas que no han cambiado desde el inicio de la pandemia, y uno es el mecanismo de transmisión, entonces tenemos que ser consecuentes y aplicar esas normas. Esas normas son básicas, son tres pilares fundamentales, la distancia, como decíamos, el uso de mascarilla y sobre todo también el lavado de manos, que es fundamental y que lo obviamos muchas veces con el uso de los guantes que a los sanitarios nos pone de los nervios cuando vemos el uso de guantes porque da una falsa sensación de seguridad y al final es un mecanismo de contagio tremendo y de contaminación. Como te decía al principio, la norma está ahí, uso del raciocinio en ese momento, círculos de confianza. Nosotros, por ejemplo, los sanitarios hemos estado continuamente expuestos. Cualquier sanitario te puede decir, en mi caso, yo hace más de dos meses que no interactúo con mis padres físicamente, porque puedo transmitir, estás en riesgo. Entonces, esos círculos de confianza de tu gente del trabajo con la que... Pero uno no se puede ir a comer con amigos y de repente darle un abrazo porque hace dos meses. Exacto, porque no controlas exactamente dónde ha estado él. Ya has tocado otro tema que me parece interesante. Nos estamos poniendo guantes en todos sitios. Vas al supermercado, te pones guantes, vas al eso y tal. Primero, todos los expertos que consultamos dicen que dan una falsa sensación de seguridad. Pero, ¿y todo ese plástico, toda esa basura? Eso, bueno, el desecho. Nosotros, gente de atención primaria, que somos siempre un mecanismo, la primera línea de batalla, donde además das educación sanitaria, insistimos, ese material, uno, te contagia, te contamina. Exacto, eso es lo que iba a preguntar, porque no me interesa tanto la... Bueno, me interesa, evidentemente, no podemos dejar las ciudades sucias, pero es más, ¿son focos de contagio? Hombre, vamos a ver, hay imágenes en las redes sociales que te matan, que es esos guantes a la salida de un supermercado y puestos en una palmera o en el suelo. Eso es un foco de contagio. O sea, nosotros recomendamos tu mascarilla, tú llevas una bolsa de estas de SIP, de autosierre, la puedes meter dentro, la guardas, ¿por qué? Porque si es un mecanismo tuyo de protección, lo que no puede estar rozando toda la superficie, no la puedes estar poniendo y quitando en cualquier lugar. Entonces, tú la guardas, en el caso de que la tengas que volver a usar, la usas, pero luego, en casa, la desechas con los residuos normales. Eso va a la bolsa de basura, ¿vale? Entonces, cuando estamos por la calle, si hay unos guantes o hay una mascarilla, también tiene que ir, no van los guantes al plástico o la mascarilla al papel, no van a los residuos comunes, ¿vale? Y en casa, en bolsa, cerrada, ¿vale? Porque lo que hemos visto es una barbaridad tirados por fuera de los supermercados. Es verdad que lo de los guantes se acaba viendo en todo sitio y hay una pregunta que nos hacemos todas las semanas y, Jesús, yo te la voy a hacer otra vez porque no acaba de quedar, yo no sé por qué, del todo claro. Y es si es bueno o malo el uso de las mascarillas de tela. No, vamos a ver. Es que, desde el punto de vista científico, no son buenas. No son buenas si no están, si no han pasado por una institución o por un centro donde hagan un control de seguridad. Yo escribí al ministro el lunes, hablé con su jefe de gabinete y con la directora de la General de Salud Pública y, bueno, todavía no me han dado la respuesta. A ver, esa pregunta que tú me haces me la hace muchísima gente, pero además también me la hacen incluso médicos, compañeros que en sus clínicas quieren importar o poner un tipo de mascarillas pero quieren estar seguros de si son eficaces y seguras. Y yo creo que hace falta y quizás si no lo pone el ministerio, pues en Canarias, que vais por delante de muchas cosas, podríais poner un centro o una farmacia o un centro de salud donde se haga el control de todas esas mascarillas domésticas que se están vendiendo. Pues gracias Jesús por esa opinión. Yo hay otro tema que quería tocar, Sara, es el estudio de la Universidad de Málaga que dice que no hay una evidencia de que el calor frene, que es otro de los temas que también se ha puesto sobre la mesa, que el calor frene el virus. Sin embargo, hay otros estudios que demuestran que el 60% de los contagios se están produciendo en zonas donde las temperaturas oscilan entre los 5 y los 15 grados. ¿En qué quedamos? Efectivamente. Yo creo que es muy buena pregunta porque no hay un acuerdo en cuanto a eso. Lo que sí yo creo que es importante tener en cuenta, se nos avecina un verano muy caluroso, de hecho ya los expertos lo están comentando, que vamos a tener de los veranos más calurosos que hemos tenido en los últimos años. y eso sí que supone un riesgo para la salud importante, pero ya de por sí el aumento de las temperaturas con determinados grupos de riesgo, si a eso nosotros le sumamos además esta situación que estamos viviendo, estamos hablando de un doble riesgo. Y yo creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No hay evidencia científica que diga que las altas temperaturas terminan con el virus. Hoy por hoy todavía no la hay. Bueno, pues hay aspectos que conviene ir aclarando poco a poco. Hay otro asunto del que también se habla mucho. Muchos de ustedes habrán escuchado, habrán oído hablar de los súper contagiadores. A ellos se les atribuye cerca de un tercio de los contagios registrados en el mundo por esta pandemia. Pero, ¿por qué algunas personas tienen más facilidad para transmitir algunos virus que otras? Jesús, ¿nos puedes dar alguna clave, alguna de esas clases magistrales que nos da para entenderlo, para tratar de entenderlo? Bueno, yo te agradezco muchísimo lo de las clases magistrales. Antes de nada de decirte que evidentemente Sara lleva toda la razón cuando decía la percepción de riesgo ha disminuido. Pero es que los humanos somos así de toda la vida. Por eso también pueden existir personas que puedan tener una condición genética distinta que otra. Mira, el SIDA. Con el SIDA, en cuanto empezó a haber tratamientos, no para curar, pero sí para clonificar, disminuyó la percepción de riesgo. Y estamos viendo, aunque no salgan los medios de comunicación, que cada vez aumentan más los casos de SIDA y en general de transmisión sexual. En ese caso, los supercontagiadores, una palabra que a mí personalmente no me gusta demasiado, los supercontagiadores nacen como motivo de un trabajo de investigación muy serio, un trabajo de investigación científico de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que están estudiando más de 5.000 genomas porque piensan, la hipótesis de trabajo de este grupo, piensan que puede haber personas que tengan unos rasgos genéticos específicos que a lo mejor vienen determinados por su propio rasgo de la inmunidad personal, de las defensas personales, y que estas personas puedan tener una capacidad de contagio mayor que otras. Bueno, pero esa es una parte de la investigación. Ellos también están viendo que quizás no sean solo las personas, sino el propio virus. Se ha visto que el virus se está mutando, unas mutaciones muy internas que no van a afectar para nada a la inmunidad y la vacuna, pero que esas cepas, la cepa que llegó a España, parece ser que es una cepa más agresiva que la que se introdujo en toda Europa y que ese virus, al ser más agresivo, pueda contagiar más. Cuando uníamos las dos cosas, los rasgos genéticos de las personas, los rasgos genéticos del virus, podremos saber más, pero esa es la primera parte, la investigación científica, los rasgos genéticos, como te digo, pero hay otra investigación que de la que sabe mucho Sara porque es socióloga y también experta en salud pública, que es, ¿quiénes pueden ser los supercontagiadores investigación social? Pues como veis en el panel, los incumplidores. Es decir, hay muchísima gente que no cumple, como habéis visto, no se cumple lo de la distancia, no se cumple lo de las mascarillas, yo cada vez veo más personas que con los guantes se lavan las manos con los guantes con el gel hidroalcohólico y con lo cual los guantes quedan húmedos y por tanto todo lo que han hecho se va al traste. Afortunadamente tenemos una enfermedad que tiene un 85% de casos que cursan de forma leve o asintomática, pero a pesar de eso las personas que incumplen, como hemos visto en vuestro reportaje, son las que están poniendo en riesgo su vida, la de sus hijos, sus hermanos, sus padres y la de sus abuelos. Pero, bueno, por una parte los supercontagiadores, los incumplidores, pero ¿y qué pasa con los superprotegidos? ¿Hay personas que están más superprotegidas que otras? Pues parece ser que sí y también la investigación se lleva ya tiempo hablando de los niños, por ejemplo. Los niños pasan la enfermedad de forma más leve, pero además ellos hoy, parece ser que los estudios demuestran que tienen menos poder de contagio, como se decía al principio. ¿Por qué puede ser? Bueno, evidentemente los científicos empiezan a trabajar con la inmunidad cruzada. ¿Qué significa esto? Pues que infecciones víricas respiratorias que la familia de coronavirus, que hay virus coronavirus que están afectando a resfriados o catarros, bueno, pues esos virus pueden estar, son familia del coronavirus que tenemos ahora y pueden estar creando unos anticuerpos que puedan, si no neutralizar al coronavirus, si disminuir su potencia y el calendario de vacunaciones, pues posiblemente también sea eso lo que está protegiendo a nuestros niños. En definitiva, la inmunidad cruzada. Lo digo sencillamente porque los grupos antivacunas están intentando romper esta hipótesis y desde luego no llevan absolutamente razón, entre otras cosas, porque estamos hoy discutiendo si realmente en octubre la vacunación de la gripe debería ser universal. Yo creo que sí, debe ser universal, solo nos faltaba que en noviembre viniera otro brote del coronavirus y que además se uniera con el brote de la gripe. Y bueno, lo que también sabemos dentro de esos súper contagiadores o el poder de contagiar están los espacios de riesgo, los espacios interiores y exteriores. Los espacios interiores los habéis visto todos en el reportaje, pues claro que sí, en casa, en casa, en los interiores se contagia mucho más, en casa, en los transportes públicos, en el trabajo, todos los lugares cerrados, en las discotecas, en los lugares de ocio nocturno, pues claro que va a ser mucho más difícil ligar, como nos decía en el reportaje de Wendy. y los espacios de riesgo exteriores. Ah, como están en la calle, no, pues en la calle, señores, las terrazas, las fiestas, las playas, las piscinas, los campings. ¿Y qué podemos hacer para protegernos? ¿Qué podemos hacer? ¿El sentido común? Sí, claro que sí, la responsabilidad de todos, sí, pero también los gobernantes con la atención primaria. Es algo fundamental, el diagnóstico precoz en la atención primaria con este nuevo grupo que está trabajando en todas las comunidades que son los rastreadores, los que van a rastrear. Pero ¿por qué no formamos monitores de prevención para todos los actos públicos, culturales? No agentes de seguridad, monitores de prevención que nos recuerden a todos los consejos o nos recuerden, oye, por favor, mira la distancia, educación para la salud. Educación para la salud en los medios de comunicación, como estáis haciendo, pero ahora que los niños van al colegio, en las escuelas, en los colegios, institutos, bueno, y en la universidad, no nos olvidemos, porque luego cuando volvemos a la universidad nos olvidamos de esa educación para la salud y en definitiva, pues evitar el contacto con todas las personas incumplidoras y recordarles además el lema de la generosidad. Yo te protejo, tú me proteges, yo creo que eso es fundamental. Gracias Jesús, Catedrático de Educación para la Salud, muchas gracias por los comentarios de esta noche otra vez. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Jesús Sánchez Martos, nuestro experto, al que todas las semanas le hacemos alguna consulta, estamos prácticamente terminando la parte sanitaria, Ramón, querías hacer alguna puntualización, ¿verdad? Sí, respecto a lo que él decía, la base aquí, por ejemplo, en este momento, en la desescalada, es la atención primaria, ¿vale? La educación sanitaria, nosotros somos el primer muro de contención y como bien decía él, es fundamental, y ahora se ha visto con el coronavirus, lo que ocurre cuando tienes una enfermedad y no tienes una vacuna. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora teníamos vacunas, por ejemplo, para la gripe y mucha población no se vacunaba. Entonces, ahí hay un camino que hay que trabajar bastante, que la gente tiene que tomar conciencia, porque eso es lo que nos va a hacer que no tengamos este tipo de incidencias como hemos tenido hasta ahora, que pueda saturar un sistema sanitario como nos ha ocurrido. Aquí en Canales se ha funcionado muy bien, porque desde el primer momento actuamos sobre el Hotel H10, Costa de Eje, fuimos pioneros, el punto de muestra de Bellas Artes fue pionero también para Toma de Coche, es decir, se han hecho muchas cosas que hemos sido pioneros y nos ha dado que podamos ir avanzando en la desescalada por delante de otras zonas. Pero la base, la educación que está en las redes sociales, que estamos todos los días diciéndolo, hay que ser muy consecuentes con esto, sentido común, mascarillas, lavado de manos y distancia física. Si no, como las imágenes que veíamos en el entierro, un súper contagiador, ahí, y mañana volvemos otra vez para atrás. Hoy nos hemos sentado en esta mesa para hablar de qué va a ser de este próximo verano, nuestro primer verano de la pandemia que está marcando un antes y un después en la historia del hombre moderno. El anuncio del gobierno de España de reabrir nuestras fronteras a partir del 1 de julio ha inyectado, eso sí, una buena dosis de ánimo al sector turístico. Sin embargo, no se espera de momento una llegada masiva de visitantes, está por ver cómo se va a comportar el mercado extranjero más aún cuando en el Reino Unido, uno de nuestros principales clientes, la pandemia todavía no ha sido controlada. Se lo pregunto a José Miguel González que es economista, se lo pregunto a Moisés porque gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. ¿Qué verano nos espera? Pues yo diría que nos espera un verano incierto porque no sabemos cómo se va a comportar la demanda. Se han programado vuelos desde el sábado pasado para la última semana de junio y ya la primera de julio diferentes mercados, alemán, británico, holandés y francés, pero va a ser muy difícil saber cómo se va a comportar esa demanda porque ellos también están sufriendo una crisis, ha habido una crisis profunda en Alemania con miles de agentes de viaje manifestándose en Berlín por tener unas referencias mejores por parte del gobierno alemán. Las compañías aéreas pueden quebrar si no se les da una inyección económica determinada y sobre todo si no hay estabilidad política y económica, con lo cual el verano puede ser la antesala de lo que nos pueda esperar en invierno. Nosotros en Fuerteventura manejamos los datos de que previsiblemente y en el mejor de los escenarios podríamos hablar de una estabilidad para el próximo verano 2021 a partir del 1 de abril. Pero estás hablando de un año más. Un año más y poco a poco gradualmente puede ir creciendo la demanda pero van a tener que cambiar muchísimas cosas. Es el momento de aportar conocimiento y no política. Yo personalmente lamento muchísimo que ayer el gobierno de Canarias perdiera a su viceconsejero de turismo, una persona en la que confiábamos muchísimo y que lamentablemente no va a estar con nosotros para dar apoyo científico, técnico y cognitivo a todo esto. Pierde un viceconsejero y nombran una viceconsejera. Y con un perfil No queda bacán de la plaza. Con un perfil muy político por cierto. Entonces no es momento de hacer política es momento de aportar conocimiento porque la crisis derivada del COVID a nivel económico es muy importante y es para tomárselo en serio porque de ellos dependen no solo familias sino además muchísimos autónomos que realmente van a pasar un momento difícil si no se acierta con las políticas socioeconómicas determinadas. Hablabas, Moisés, de Alemania pero yo también me gustaría poner el foco en otro gran emisor de turistas hacia Canarias que es Inglaterra. Es el Reino Unido. La situación en Inglaterra no es fácil es uno de los países de toda Europa en el que con más fragor se está empleando no me gusta la palabra fragor pero bueno con más incidencia se está notando el COVID-19. Sí, efectivamente nosotros la semana pasada hablábamos directamente con uno de los operadores turísticos más importantes de británicos hacia Canarias que es Jet2 y este otro operador nos decía que ellos están dispuestos a volar en cualquier momento pero quieren saber qué medidas de seguridad se les va a exigir en territorio español a la hora de aterrizar. Primero había muchísima duda con el tema de la cuarentena si era dentro del estado de alarma o después del estado de alarma o si España iba a exigir algún tipo de prueba PCR o test previo para obtener la tarjeta de embarque cosa a la que ellos sí estarían dispuestos para dar seguridad a sus pasajeros y al destino en sí. Es que tienen que saber cuáles son las reglas del juego antes de moverse el volumen de negocio. José Miguel, ¿va a ser rentable la apertura de negocios de establecimientos hoteleros y extrahoteleros este verano? Depende de la... Con todas esas incertidumbres digo que están encima de la mesa. Depende de la obligatoriedad por parte de las medidas legales y administrativas a la hora de poder establecer una estructura de costa integral es decir dado que la demanda va a ir apareciendo de forma gradual como se ha dicho antes lo comentábamos el 80% de los vuelos se verá recuperado en enero del 2021 aproximadamente es la previsión que se tiene a partir de ahí teniendo en cuenta que inicialmente la demanda que va a ir incorporándose es la demanda regional para luego dar salto a la demanda nacional todos los países están promoviendo el turismo interior obviamente aquí tenemos un turismo interior pero con un intervalo no territorial es decir hay que coger un avión o un barco para venir a Canarias a partir de ahí es una medida importante el seguir protegiendo a través de las políticas pasivas de empleo aquellas personas que todavía no se pueden incorporar porque exigir que un establecimiento que una empresa lleve a cabo un 100% integral de su plantilla cuando realmente su nivel de volumen de negocio no puede alcanzar ese tipo de porcentaje pues obviamente es abocarlo a pérdidas innecesarias que no garantizan en un futuro ese empleo yo simplemente apostillar es cierto que será el año que viene en regímenes temporales de ciclos económicos un año es poco quiero decir tengamos en cuenta que esta va a ser una crisis muy profunda ya la estamos experimentando si hiciéramos un cálculo hoy la tasa de paro sería del 39% pero no es que Moisés sea negativo no, no, no es realista totalmente realista de hecho realista y hasta ciertamente optimista porque este el nivel de recuperación de esta crisis son dos años aproximadamente es decir en el 2022 ya las circunstancias están completamente regularizadas obviamente siempre y cuando no haya ese rebrote de pandemia y siempre y cuando también por supuesto aparezca la vacuna que es la que finalizaría con todos los procedimientos está claro por lo que estás contando que hay que hacer números hay que hacer muchos números los empresarios del sector hotelero van a tener que hacer muchísimos números para saber si les conviene abrir o no y en qué condiciones y nosotros vamos a hacer un alto para la publicidad son solo dos minutos y a la vuelta vamos a hablar con un hombre que seguro que ha hecho todos esos números una persona que conocen perfectamente es Jorge Marichal que es presidente de la patronal hotelera no solo de Santa Cruz de Tenerife de Azotel que era el presidente de la patronal hotelera sino que ya es presidente de los hoteleros de toda España dos minutos de publicidad y regresamos con Jorge Marichal dos o menos cuarto de la noche seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria la fecha elegida es el principio del mes de julio el gobierno central el gobierno de España va a permitir la entrada de turistas en el mes de julio esta noche queremos saber como decíamos cómo valora la patronal turística la reapertura de las fronteras nuestro compañero Pablo Chueca está con Jorge Marichal presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos Buenas noches Miguel Ángel el sector turístico se prepara para iniciar su actividad y para conocer todos los detalles está con nosotros el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos Jorge Marichal muchas gracias por atendernos tras la advertencia de que los turistas que llegaran a España tendrían que pasar una cuarentena de dos semanas Pedro Sánchez anunció el fin de semana que finalmente se abrirán las fronteras en condiciones seguras ¿a qué crees que se puede ver este cambio de opinión Jorge? No es un cambio de opinión turistas no son viajeros lo que estábamos en un estado de alarma la gente que viajaba era por causas de fuerza mayor con una declaración responsable y por lo tanto nada tenían que ver con el sector turístico por lo tanto lo que ha hecho el presidente es clarificar que en este caso los turistas empezarán a poder venir a partir del 1 de julio pero que nada tiene que ver con los viajeros que estaban viniendo a España en condiciones como digo de fuerza mayor con declaración responsable y que nada tienen que ver con el aspecto turístico no se podía hacer turismo no se puede hacer turismo ahora hasta el 1 de julio tras el anuncio de esta apertura a las fronteras por parte del presidente del gobierno ¿se ha notado un incremento de las reservas aquí en el archipiélago? Sí, efectivamente después del sábado muchas hotas muchos turoperadores vieron colapsados sus herramientas de reserva porque la gente sin duda está ansiosa la gente quiere salir de vacaciones el problema es que no teníamos la certeza de cuándo podía ser y se ha notado un anuncio que ha llenado de esperanza al sector de cara a la temporada de verano ¿y qué porcentaje de hoteles canarios van a poder recibir clientes este verano en condiciones de seguridad? Condiciones de seguridad todos el problema es que vamos a tener una demanda cortada en el sentido de que no va a ser con el volumen que teníamos otros años recordemos que tenemos una gran planta alojativa y sobre todo las líneas aéreas y la turoperación están haciendo anuncios de que van a trabajar pero con una capacidad menor por lo tanto podemos tener problemas y a lo mejor no va a haber capacidad para poder abrir toda la planta alojativa vamos a ver qué pasa y a ver qué unidades al final se pueden abrir y cuáles no Jorge, ¿cuáles van a ser las claves para esa reactivación del turismo aquí en Canarias? ¿va a pasar por promover el turismo nacional? El turismo nacional nos va a ayudar sin duda los nacionales no van a querer ir lejos van a querer quedarse también el turismo interinsular en el caso de los archipiélagos va a ser muy importante pero todo dependerá de las condiciones de seguridad tenemos que convencer a nuestros turistas de que volar seguro de que venir de vacaciones es seguro desde el momento que eso sea así lo tengan claro sin duda empezaremos a tener reservas en una cantidad no como años anteriores a lo que estamos acostumbrados pero una cantidad que por lo menos permita tener esperanzas en que los negocios vuelvan a empezar a funcionar ¿y en todo este proceso cuál va a ser la importancia del turismo interior canario? Va a ser importante más importante que nunca diría yo como digo los canarios confiaremos más en la situación somos más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor tenemos más información todo eso influye mayor seguridad y por lo tanto mayor número de reservas y sin duda será un verano bueno para el turista residente canario pues Jorge muchísimas gracias por ayudarnos a analizar todas estas cuestiones y ahora es momento de volver el testigo a nuestros contertulios en nuestra mesa de debate buenas noches Miguel Ángel muchísimas gracias Pablo muy interesante lo que ha contado Jorge Marichal Moisés una valoración pues que tiene toda la razón se va a hacer una apertura gradual de los grandes establecimientos turísticos alojativos y sobre todo teniendo en cuenta con qué volumen de reservas pueden tratar previamente porque si no tienen un mínimo de un 40% de ocupación no pueden cubrir costes ni personal y entonces les va a resultar ruinoso el abrir algunos los más cautos los pequeñitos los individuales los de propiedades familiares pues están intentando abrir en invierno a partir del 1 de noviembre a ver cómo se presenta el verano sacarán músculo los grandes grandes cadenas con presencia en Canarias pero a los pequeños todavía les va a costar muchísimo porque sacar a todo como decía el señor Kisling del Oropark si tienen que sacar a uno del ERTE tendrán que sacarlo absolutamente todos no pueden haber salidas parciales yo no sé si ustedes han planteado donde se van a ir de vacaciones pero yo creo que hay alguien que nadie tiene en la cabeza a los que nos gusta viajar lejos yo soy una de las personas a los que les gusta viajar lejos no me planteo salir de Canarias en este próximo verano como decía el presidente Jorge Marichal Moisés el turismo canario va a ser el gran salvador de los establecimientos del archipiélago va a ser un pilar en el que apoyarse va a ser un pilar importante como lo fue hace muchísimos años no sé si recuerdan todos en los años 80 una campaña de turismo social del gobierno de Canarias ante una crisis tremenda que era Canario conoce tu tierra con un operador turístico que el propio gobierno de Canarias motivó e incentivó y eso sacó adelante no solo a los establecimientos a los activos sino además a compañías navieras o incluso aéreas ese va a ser nuestro gran bastión y tenemos que reconquistar a ese turismo fiel que siempre hemos tenido por proximidad no es que quiera abusar tres preguntas consecutivas pero antes decía José Miguel estaba hablando del sector aéreo de que los aviones que no el caso de Canarias ya no solo que tienen que venir turistas sino que además que tienen que llegar subiéndose a un avión que eso no lo tienen que hacer en otros destinos yo sé que has trabajado Moisés en British Airways conoces perfectamente el sector aéreo después de dos meses de inactividad las compañías aéreas se están preparando ahora mismo para volver a volar en cuestión de semanas va a empezar una recuperación gradual de operaciones si no hay suficiente demanda porque mucha gente no piensa volar este verano ¿se puede esperar una subida de los precios? una subida de los precios ¿cabe esperar esa subida de los precios? o quiebras de compañías aéreas que no van a poder soportar los costes si no tienen inyección gubernamental dentro de sus dividendos va a ser un tema muy serio el de las compañías aéreas y para Canarias fundamental porque dependemos de la conectividad aérea y las compañías aéreas yo pienso que a nivel europeo debiera ya más pronto que tarde regularse cómo van a proceder a nivel sanitario y turístico las compañías aéreas puesto que las compañías de bajo coste cambiaron en su momento todo lo que era el movimiento aeronáutico a nivel internacional reducían las escalas en los destinos cuando llegaba un avión prácticamente estaba el último saliendo y ya estaba entrando el siguiente pasajero te sentabas en el asiento y te encontrabas los asientos prácticamente sucios con lo que había dejado el pasajero anterior el estar cuatro horas utilizando un baño en un mismo avión de 186 plazas eso va a ser más que cuestionable por medidas de seguridad y de higiene con lo cual deben haber unas normas y exigir que las escalas sean mucho más largas para desinfectar en cada escala esos aviones en relación con lo que estamos hablando José Miguel países como Italia para incentivar ese turismo nacional han decidido poner en marcha una especie de bono de vacaciones lo llaman así y le dan 500 euros a las familias para gastárselo en hoteles del país una medida así se debería adoptar en España bueno yo creo que más eficaz es el establecer marcas diferenciadas es decir Canarias en este caso no tendría nada que ver con el resto de España y por lo tanto como destino es decir se puede ir a la comunidad valenciana de vacaciones o a Cataluña o a toda la parte mediterránea de Andalucía sin necesidad de coger un transporte aéreo en este caso por mucho que tú incorpores subvenciones si no tienes esa seguridad a la hora de transportar es más complicado de ahí yo empezaría primero por el principio primero por asegurar los puentes aéreos puentes aéreos sanitarios completamente libres de posibles contagios para dar esa seguridad y después obviamente la crisis económica por la que va a atravesar ya no solo Canarias sino España en general va a minorar mucho el poder adquisitivo de las personas que van a querer trasladar a partir de ahí el sector no ha de decirlo pero yo creo que también va a terminar por moderar algo los precios porque ahora mismo antes en el reportaje salía no puedes establecer ahora mismo una misma política de precios con una demanda creciente que con una demanda incipiente como está ahora mismo en la actualidad pues este tema también lo vamos a retomar con otra persona con otro experto en turismo Canarias confía en atraer primero lo decía Moisés al turista peninsular en cuanto se reanude la actividad pero para salvar los muebles de este verano también habrá que potenciar el turismo canario lo decía el presidente de los hoteleros de toda España ¿cómo hacerlo? esta noche está con nosotros Antonio Garzón que es experto en turismo y le quiero preguntar Antonio ¿qué importancia va a tener en esta reapertura del sector hotelero que los canarios bueno pues conozcamos más nuestra tierra que hagamos turismo entre islas? Sí, buenas noches pues va a ser muy importante de hecho más importante que nunca apoyar a la economía local lo que nos ha enseñado esta crisis es que realmente el turismo somos todos que el turismo es mucho más que un 40% de los empleos llegan mucho más mucho más allá entonces haciendo vacaciones en Canarias apoyamos la economía local no solo el hotel los trabajadores del hotel tendrán más poder adquisitivo para gastar en los comercios se comprarán productos locales es el momento de apoyar la economía local y a veces da pena oír hablar del monocultivo hablar del turismo como un monocultivo negativo es todo lo contrario monocultivo positivo lo que hacemos es el turismo y da la casualidad que lo hacemos bien por eso es el momento de apoyar a la economía local Antonio, captar aparte del mercado canario captar turismo peninsular es otro de los de los grandes objetivos de este verano porque se dice que los españoles no piensan abandonar su país ¿confía que Canarias pueda pescar más turistas acaparar más turistas de este mercado peninsular? Sí, desde luego es el momento de atraer a más turistas peninsulares se estima que los viajes a larga distancia se reducirán y precisamente en lo cercano en lo nacional es donde habrá más seguridad a lo mejor en agosto pues costará más porque estará toda la costa española abierta pero por otro lado los viajes a larga distancia pues se reducirán y a partir de septiembre tendremos más posibilidad de captar ese turismo peninsular lo que es importante en este sentido es un problema que llevamos arrastrando hace un tiempo que los billetes con la bonificación del 75% pues influye en el precio para el peninsular y para eso sí habrá que encontrar una solución para que el precio no sea demasiado caro para ellos Antonio usted forma parte de ese grupo de expertos que está elaborando nuevos protocolos para que Canarias tenga un turismo seguro lo que reforzaría el liderazgo de las islas como destino vacacional ¿podremos competir con otros destinos que se han adelantado en la apertura? Sí, pues claro que podremos competir si no es cuestión de quién abre antes sino quién abre ofreciendo una seguridad integral como destino y en eso precisamente el proyecto Fortaleza Canarias lo que está haciendo es dar seguridad en todos los eslabones que se va a encontrar el turista cuando llega aquí hay un grupo de 18 grupos de trabajo trabajando en todos los puntos que se va a encontrar en el transfer las excursiones el alojamiento la playa en todos los puntos que se encuentran lo que es importante en este sentido es que ya antes se haga un test a los turistas antes de subirse al avión lo que también hay que tener en cuenta en comparación con otros destinos del Mediterráneo o Norte de África es que a ellos les va la vida en abrir ya en julio-agosto porque su temporada ahí termina para nosotros realmente es una carrerilla cogemos carrerilla en julio-agosto para ahí vendrá nuestra temporada alta que empieza en octubre precisamente Antes hablábamos de la posibilidad Antonio de que las compañías subieran el precio de los billetes ¿crees que existe un riesgo real de que las aerolíneas suban el precio y que ese sobrecoste pudiera disuadir a quienes están eligiendo ahora mismo su lugar de vacaciones que lo disuadan a la hora de elegir Canarias como destino vacacional? Existe un riesgo de que los billetes suban sobre todo al iniciar las aerolíneas de nuevo su actividad el principio del recorrido van a volver con aviones vacíos habrá menos vuelos en un principio existe el riesgo lo que es importante es que las aerolíneas tengan la posibilidad de volar al 100% de su capacidad porque entonces si no si hubiera que respetar la distancia dentro del avión perderían muchas plazas y entonces si se multiplicarían exponencialmente el precio del viaje lo importante es que vuelen al 100% y para ello le tienen que ofrecer seguridad al turista y vuelvo a insistir que entonces es importante los test antes de subir al avión ello le dará seguridad al turista más todas las medidas que tomen las aerolíneas para garantizar la seguridad en el trayecto y luego pues que todos los eslabones del destino sean seguros y con eso podemos contar con turistas con toda seguridad Antonio Garzón experto en turismo muchísimas gracias por haber estado esta noche fuera de plano muchas gracias a ustedes buenas noches bueno hacemos un nuevo alto pequeño alto para la publicidad y a la vuelta les vamos a mostrar cómo están viviendo los trabajadores canarios el retorno al trabajo presencial y conoceremos también cómo el teletrabajo parece que se afianza en las islas aunque con ventajas y algún que otro inconveniente regresamos enseguida estábamos hablando del turismo de si los hoteles van a poder abrir o no y con qué perspectivas en este próximo verano y también vamos a hablar hoy esta noche de economía familiar a la espera de que el sector turístico vaya recuperando poco a poco ese músculo lo cierto es que se impone otra realidad la economía de los hogares está recibiendo un duro un durísimo golpe Wendy con esta pandemia hasta ahora hemos conocido las grandes cifras macroeconómicas pero ahora sabemos las pérdidas que han sufrido las familias en estos apenas dos meses situaciones muy difíciles en las que están pasando las familias en las islas y precisamente lo vamos a ilustrar con cifras en este informe esta pandemia lo ha trastocado todo nuestro sistema de salud nuestros hábitos nuestra movilidad y también ha provocado un vuelco en las economías familiares la organización de consumidores y usuarios ha puesto cifras al golpe que han recibido nuestras finanzas y ha calculado que el conjunto de los hogares españoles ha perdido más de 23 mil millones de euros solo hasta el pasado 15 de mayo una encuesta realizada por esta entidad revela que el 74% de las familias ha sufrido pérdidas económicas por culpa de la irrupción del coronavirus un gran volumen de hogares que han tenido una merma en sus cuentas de 1715 euros de media la mayor pérdida se concreta en ingresos profesionales seguido de la cancelación de viajes eventos culturales y deportivos y junto a la suspensión de celebraciones familiares durante el confinamiento la OCU también cuantifica otros aspectos de las finanzas de los hogares como el relativo al ahorro así el 36% de las familias que disponía de ellos ha tenido que utilizarlo para hacer frente a gastos básicos y un 30% adicional cree que tendrá que deshacerse de esos ahorros pues próximamente eso en el caso de los que tenían una reserva de dinero porque el 21% de las familias ha solicitado alguna ayuda o prestación económica no relacionada con los ERTE aplazar pagos de alquileres hipotecas impuestos y recibos de la luz ha sido la única solución para muchos y la solución laboral pues según los encuestados no es nada buena teniendo en cuenta a quienes trabajaban antes de la crisis del coronavirus solo el 33% continúa haciéndolo sin reducción de ingresos el resto ha perdido parte de su salario en un 31% y está temporalmente inactivo en un 26% o directamente ha perdido su empleo sobre el futuro las expectativas son pesimistas ya que el 40% cree que perderá su trabajo en los próximos meses y nada menos que un 58% vaticina que le reducirán su salario a pesar de dedicar las mismas horas o más que antes de la pandemia ante este panorama la gestión de las finanzas en el hogar es más necesaria que nunca lo importante para hacer frente a esta situación de incertidumbre en el hogar es por orden uno establecer un presupuesto mensual dos intentar negociar un aplazamiento de las hipotecas o del arrendamiento de la vivienda tres solicitar la devolución de aquellas cuotas que hemos pagado de servicios que no hemos disfrutado cuatro el consumo del hogar importante dentro del consumo del hogar además de tener en cuenta el consumo de electricidad y el consumo del agua corriente cinco el gasto en alimentación del hogar si es necesario hacer una y programar una lista de la compra que sea eficiente y sobre todo cerrada consejos importantes a tener en cuenta en nuestros hogares para mejorar nuestra economía ante la situación que ha dejado esta crisis sanitaria en algunas familias canarias Jonathan Márquez ya lo decía muy importante controlar esas finanzas para hacer frente a estos meses que se avecina estaba tomando nota de alguno de los consejos que estabas dando porque algún ahorro siempre se puede permitir muchas gracias Wendy no vienen nada mal esos consejos que nos ha dado José Miguel nuestra compañera para ajustar la economía doméstica y poder afrontar esta factura del coronavirus sobre todo cuando ha dado dos datos que a mí me parecen aterradores el 40% de la persona que tiene trabajo creen que lo van a perder y el 58% ha dicho Wendy también están convencidos de que les van a reducir el salario ¿crees que muchos de los trabajadores que están hoy en el ERTE no van a recuperar su trabajo? si no se amplía la vigencia de los ERTE sí si no se amplía la vigencia de los ERTE claro porque ahora mismo la vigencia de un ERTE lo que te plantea es una garantía de renta minorada en relación al salario que tú tenías en un principio pero al menos estás cubierto por una política pasiva de empleo como una prestación es decir de los 234 mil personas que están en desempleo el 50% tiene una prestación y de las 200 casi 40 mil personas que están en ERTE todas tienen una prestación entonces obviamente minorada respecto a su salario por lo tanto el problema no es ahora el problema es en el hipotético caso que más allá del 30 de junio no se amplía la vigencia de los ERTE por eso una de las medidas en materia de política económica como bien se decía antes a la hora de plantear determinados tipos de medidas es la ampliación del periodo que nos podríamos ir al 31 de diciembre como fecha decente pero para Canarias incluso nos podríamos ir hasta el 4 de abril ¿por qué el 4 de abril? porque es el domingo de resurrección de la semana santa es cuando finaliza la temporada alta en el sector turístico es decir dándole ese respiro a parte de la población trabajadora no por un mero hecho de ahorro de costes para las empresas sino por garantizarle su empleo sería una de las medidas más eficaces ahora mismo porque o lo cubres con políticas pasivas de empleo o lo vas a cubrir con una prestación por desempleo porque pueden estar en cuestión el futuro laboral en las propias empresas porque están en el propio en la propia duda la propia existencia de las empresas donde trabajan Sara es que me parece súper interesante porque cuando nosotros pensamos en el concepto de salud estoy enfermo o no estoy enfermo tengo el coronavirus o no lo tengo pero es que cuando hablamos de salud de lo que estamos hablando es de muchísimos factores que inciden en la salud del individuo y este por ejemplo es fundamental el tema del empleo si yo no logro llegar a fin de mes a lo mejor esas medidas que sé que tengo que tomar me va a costar mucho más adoptarlas porque precisamente el empleo es uno de los factores fundamentales de tener salud y no solo el empleo es el cómo te relacionas el dónde vives la calidad de tu vivienda son muchos aspectos que inciden para muchas familias supondrá un alivio acceder al ingreso de emergencia que ya está en marcha en Canarias una prestación puente hasta que el gobierno de España apruebe mañana viernes ese ingreso mínimo vital que sí tiene vocación de permanencia y que va a costar todo hay que decirlo 3.000 millones de euros anuales ¿qué futuro tiene este tipo de renta dado el grave deterioro que también van a sufrir las cuentas públicas? yo creo que para las familias que están viviendo situaciones realmente dramáticas de tener que a lo mejor tener una calidad de vida que llevaban hasta este momento pero vista la situación se han quedado sin empleo situaciones muy deterioradas y que han bueno son gente que a lo mejor han tenido que ir a buscar incluso comida a determinados comedores sociales etcétera yo pienso que cualquier ayuda que les venga va a ser fundamental la van a coger como sea pero claro el dicho de pan para hoy y hambre para mañana yo creo que hay que tener mucho cuidado y hacer una planificación muy bien pensada a este respecto ¿a Moisés lo veo asintiendo? sí, sí yo estaba acordando de mi abuelo majorero y marinero que decía salud sí pero algo para revolverla también porque es que si no a ver cómo llegamos esta mañana en mi despacho tenía cuatro jóvenes majoreros graduados en la universidad con másters con un sacrificio importantísimo que habían hecho sus padres para poder mandarlos a estudiar fuera y ahora se encuentran súper preparados pero sin ningún sin ningún horizonte laboral y entonces iban a tocar a la puerta del cabildo lo típico a ver si conseguían algo en el cabildo o buscarse la vida en algún ayuntamiento las administraciones públicas pero también va a haber en las administraciones públicas una merma puesto si no hay ingresos no hay presupuesto y hay que priorizar en donde se van a hacer las políticas socioeconómicas de las administraciones públicas yo les invitaba a que fueran emprendedores y emprendedores mirando incluso hacia Europa el año pasado estuve en Bruselas con el presidente del cabildo de Fuerteventura y nos escandalizó el que nos dijeran que 11 mil millones de euros había dejado de percibir España por falta de presentar proyectos a la Unión Europea proyectos de desarrollos ecosostenibles que pudieran hacerse en territorio español y a mí eso me dio muchísima vergüenza ajena y les animé a que empezaran a formar equipos y a establecer ayudas europeas para desarrollar nuestro territorio majorero y aprovechar ese conocimiento majorero que tanto falta hace y que unidos podemos llegar a unos horizontes con mayor objetividad para que digan después que a veces que no hay dinero y hay ocasiones en las que hay dinero y que simplemente lo que hay que hacer es tramitar adecuadamente las solicitudes hemos hablado de muchas cosas pero también hay algo que está dejando esta pandemia y es una manera distinta de trabajar como les decíamos vamos a mostrarles cómo está siendo el regreso paulatino de los trabajadores a la actividad presencial una vuelta deseada por muchos porque significa retomar una cierta normalidad y recuperar por lo menos las relaciones interpersonales hay gente que lleva muchísimo tiempo dos meses prácticamente completos más de dos meses trabajando en casa sin embargo esta pandemia ha dejado claro también que el teletrabajo es una opción muy eficiente con la llegada del nuevo paso en la desescalada miles de empleados han regresado esta semana a la actividad presencial han sido más de dos meses alejados de su puesto de trabajo en unos casos por el cierre total o parcial de sus instalaciones y en otras porque han alargado el teletrabajo hasta ahora hey qué pasa cuánto tiempo bueno ya por lo menos nos vemos en las caras pues nada toca empezar de nuevo es el caso de esta empresa dedicada a servicios de internet con la fase 2 han revertido la situación en la que se encontraban desde que se decretara el estado de alarma Juan Manuel Castellano director de IDECnet qué les ha llevado a revertir la situación en esta fase 2 nos hizo prever un aumento de la actividad por la apertura de establecimientos comercios industrias y estar en la oficina en la mayor parte de la plantilla nos hacía ser más ágiles en las respuestas que teníamos que dar a nuestros clientes ¿cómo han elaborado el plan de retorno? ¿qué medidas de seguridad han tomado? hemos facilitado EPI, viseras mascarillas guantes hidroalcohólicos en la entrada a todo el personal que está en las oficinas y en la calle hemos solo habilitado un puesto de cada dos es decir la sala está al 50% el resto del equipo está teletrabajando en casa o sigue teletrabajando en casa y el personal que manifestó riesgo médico pues no le hemos permitido la vuelta a la oficina ¿esta experiencia va a cambiar de alguna manera la forma de organizarse de la empresa dando mayor protagonismo al teletrabajo? es probable que sí lo que es cierto es que ahora estamos preparados para volver todos a teletrabajar en caso de que sea necesario oye Daniel ¿cómo está siendo la sensación en esta primera jornada de trabajo presencial más de dos meses después en casa? pues la verdad que la sensación ha sido muy buena me ha gustado mucho volver a mi puesta de trabajo y seguir usando mi material y mi equipamiento adaptándonos a las nuevas medidas de seguridad que nos corresponden oye Agustín ¿qué tal? hola quería preguntarte tantos días trabajando desde casa ¿de alguna manera pasa factura psicológicamente? ¿Hubieses preferido seguir trabajando desde allí? no psicológicamente no me ha aceptado pero sí que es verdad que recuperar el trabajo en el puesto físico ayuda bastante a recuperar cierta normalidad en mi caso yo prefiero trabajar aquí los expertos están convencidos de que se tardará mucho tiempo en que la oficina vuelva a ser como antes de la pandemia si es que alguna vez se retoma el antiguo modelo aunque si no hay rebrotes ya se apunta a septiembre como la fecha en la que se podría reincorporar el mayor número de empleados que de momento continúan teletrabajando ya lo han visto comienza el retorno a los centros de trabajo con muchas precauciones pero también con optimismo aunque todavía nos queda recorrido para volver a una completa normalidad mientras esto llega el teletrabajo ha irrumpido con fuerza y se ha instalado en muchas muchísimas empresas Wendy estás con un gran experto en teletrabajo para que nos explique sus ventajas y sus inconvenientes así es Miguel Ángel el teletrabajo como saben ha sido la alternativa forzada de muchas empresas durante este confinamiento sin lugar a dudas se ha cambiado la rutina laboral y nos ha pillado a todos de forma muy precipitada y repentina es por ello que ahora nos hacemos muchas preguntas como por ejemplo va a continuar conviviendo entre nosotros el teletrabajo han sabido las empresas aprovecharse de las bondades de este teletrabajo de trabajar desde casa para responder a estas preguntas esta noche nos acompaña Carlos Jonay Suárez muy buenas noches consultor de estrategia digital y cofundador de escuela de trabajo remoto bueno primero que nada Carlos preguntarte la implantación del teletrabajo en nuestro país pues parece que ha calado y mucho de hecho hay empresas que han elaborado estudios en la que asegura que 8 de cada 10 trabajadores aseguran sentirse muy bien muy a gusto trabajando desde casa ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo? pues no me extraño que se sientan a gusto porque una de ellas precisamente es la flexibilidad la flexibilidad horaria que nos permite que al final podamos no depender de unos horarios que están fijados sino marcarnos objetivos con los que ser más productivos que es una de las consecuencias que tenemos que es un aumento de la productividad que otros estudios han dicho que muchas personas desde que están trabajando en casa se sienten mucho más productivas que cuando acudían a la oficina el hecho de trabajar desde casa también ayuda a la conciliación y no hablamos solo de cuidar a hijos de ser padres sino de poder cuidar de un hermano menor de una persona mayor o pasar más tiempo con tu pareja y por supuesto también de la libertad de la libertad de trabajar desde casa desde un espacio de coworking desde una cafetería o de poder trabajar desde Canarias para una empresa que se encuentra en Madrid en Londres o dentro de la Unión Europea o en el resto del mundo y también una reducción de costes para las empresas ya que no se gastan unas inmensas cuantías de dinero en el alquiler de oficinas sobre todo cuando están en grandes ciudades No todos son aspectos positivos también trabajar desde casa acarrea ciertas consecuencias ¿cuáles son? Yo creo que todas se pueden corregir de una manera relativamente fácil los americanos tienen un término para esto que es la isolation el aislamiento sobre todo cuando trabajas solo desde casa el no conectar con otras personas que esa es otra de las partes que perdemos esta falta de empatía que tenemos cuando trabajamos en entornos con otras personas esa conectividad humana que todos necesitamos y no sentirnos tan solos otra de las cosas que puede influir también es el entorno de trabajo a veces en casa no tenemos un espacio tan bien preparado como en la oficina para trabajar y esto puede resultar molesto y otra de las cosas que influyen mucho es el hecho de no desconectar por estar en casa y estar conectado todo el día al final terminamos echando más horas de las que deberíamos ahí precisamente quería llegar porque vamos a ver hay un dato que es muy relevante el 88% de los trabajadores aseguran echar muchas más horas de trabajo y no terminan de desconectar es decir ¿qué falla ahí? ¿qué hay que mejorar? yo creo que en primer lugar una de las cosas que hay que mejorar es la formación la formación de directivos y de responsables en darle importancia al teletrabajo y el hecho de poder hacerlo bien hay que trabajar en esta formación desde la base y sobre todo en cultura digital sobre todo los empresarios o los jefes o los responsables también tienen que empezar a cambiar el verbo controlar por el verbo confiar si alguien sabe hacer bien su trabajo tienes que confiar en que lo va a hacer bien al final el presencialismo es un cáncer para la productividad y estar sentado calentando una silla no aporta hay que decir adiós a los horarios ya no tenemos que tener un horario rígido tenemos que empezar a cumplir objetivos y una vez que cumplimos esos objetivos adiós a los horarios no tenemos por qué hacer un trabajo de 8 a 3 una vez se cumplen recalcamos se cumplen esos objetivos pues ya lo tenemos si hacemos una lista de tareas y la tenemos completa pues ya está ya hemos terminado no tenemos por qué seguir ahí antes de continuar con la siguiente pregunta teniendo en cuenta la situación en Canarias ¿crees que los jefes confían mucho en los empleados? yo creo que en Canarias hay muchos movimientos que llevan mucho tiempo ya demostrando que apostamos por el trabajo remoto tenemos movimientos como el propio Nomad City que lleva desde 2016 promoviendo la cultura del trabajo remoto trayendo empresas y responsables de empresas punteros aquí tenemos marcas como Tenerife Work and Play que es un polo de atracción de talento a la isla de Tenerife para traer startups trabajadores remotos y como has mencionado antes la propia escuela de trabajo remoto que a pesar de ser un movimiento nacional lo que pretendemos es ayudar a pymes a que implementen el trabajo remoto dentro de su estructura empresaria Carlos ¿hay quienes dicen que el teletrabajo ha venido para quedarse ¿se quedará entre nosotros? bajo mi opinión bajo mi opinión yo creo que sí por todo esto que hemos comentado al final el teletrabajo ayuda a conciliar es más flexible tenemos datos del propio Banco de España que dicen que el 60% de las personas que están cualificadas pueden teletrabajar en 2018 el 47% de la población americana que podía trabajar y lo hacía lo hacía de forma remota o tenía la oportunidad de hacerlo tenemos esa mayor flexibilidad y esa parte de al final responder por objetivos y ser más productivos queríamos aprovechar tu presencia esta noche con nosotros en el programa para preguntarte más que preguntarte para que nos dieras algunos trucos de cómo mejorar ese teletrabajo yo siempre invito mucho sobre todo a leer recomiendo dos libros que van muy bien para abrir la mente que son remoto no hace falta oficina y por qué no nos dejan trabajar desde casa de David Blay lo que sale en pantalla de la disciplina sobre todo tener autodisciplina porque vamos a trabajar en un entorno que es nuestra casa o que no es una oficina convencional en la que hemos venido trabajando toda la vida aprender a comunicar sobre todo en lo que a redacción se refiere aprender a redactar buenos correos y a resolver cosas que cuando la gente la lea entiende que es lo que tiene que hacer exacto y se pongan a hacerlo y hacer las cosas diferentes no tienes por qué sentirte mal si estás siendo productivo por salir a correr o a comprar a las 10 de la mañana o a las 11 y empezar a trabajar después del mediodía o trabajar de madrugada no hay que sentirse muy culpables entonces por esto de entre horas no hay que sentirse absolutamente culpables con esto invertir en formación ir a estos eventos que ya hemos comentado leer muchos recursos y sobre todo invertir invertir mucho en formación Carlos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche volvemos otra vez a la mesa contigo Miguel Ángel aspectos positivos y negativos yo no sé si la mesa en este caso está a favor de que se quede entre nosotros el teletrabajo bueno pues voy a tomar el testigo y se lo voy a preguntar sobre la marcha porque el teletrabajo nos ha llegado de manera forzada como única vía para la supervivencia de muchas empresas pero lo ha hecho sin normas que lo regulen y empresas y trabajadores Sara a lo mejor necesitan reglas para evitar abusos y también para garantizar por otro lado la productividad de los empleados yo no sé qué opinas de todo esto yo creo que para todos ha sido un cambio de escenario importante y que hemos tenido que adaptarnos y en este caso todos y efectivamente al principio yo creo que todos vivimos una gran dificultad por todo lo que se comentó que además me ha parecido muy interesante lo que se ha dicho porque no sabíamos gestionar la situación no sabíamos cómo me distribuyo el tiempo parece que tengo más trabajo realmente trabajo más horas pero esta idea que se ha planteado el rendimiento por objetivo me ha parecido fantástica y desde luego yo creo que hay que de alguna manera regularlo eso sí los estudios dicen Moisés que se trabaja un 25% más cuando se teletrabaja yo estoy totalmente convencido y la experiencia la hemos tenido por ejemplo en el cabildo de Fuerteventura que en estos dos meses de confinamiento ha teletrabajado todo el personal y los resultados son fantásticos son bárbaros se apela a la responsabilidad de cada una y cada uno y desde luego ha sido muy positivo ha venido y yo creo que debe quedarse y por supuesto habrá que regularlo para que se quede habrá que regularlo y sobre todo habrá que hacer también una profunda remodelación de la función pública porque la función pública tiene unos procedimientos totalmente obsoletos arcaicos que un expediente tarda prácticamente cuatro o cinco meses en moverse y ya no te cuento pagarse porque pagarse es una odisea para el pequeño empresario autónomo que quiera cobrar de la administración pública todo eso se puede reducir y para eso hay que mirar objetivos y mirar productividad porque se están cobrando productividades que yo creo que son de dudosa procedencia con lo cual esto debe cambiar completamente hay una tarea importante que es el cambio de la función pública y reducir la administración a la mínima expresión para que sea mucho más efectiva porque si no vamos a dos ritmos por un lado la privada y por otro lado la pública y no puede ser no nos podemos permitir ese lujo porque la función pública a día de hoy son unos verdaderos privilegiados teniendo en cuenta el panorama económico que se nos presenta estaba hablando Moisés del tema público con José Miguel González lo miro así porque yo he teletrabajado con José Miguel trabajamos en sitios distintos pero a veces le pedía declaraciones y en estos dos meses que hemos estado pues bueno yo me colgaba en casa me colocaba mi teléfono móvil le hacía una pregunta y le enviaba el cuestionario a José Miguel González a lo mejor para algún consejo económico y José Miguel hacía lo mismo se grababa en su móvil y me mandaba la situación el reciente estudio dice que la empresa tiene también un ahorro de costes evidentemente no te pone una señora a la limpieza no te pone un ordenador y tanto es así que una reciente sentencia del Tribunal Supremo Suizo ha dictado que las empresas deberían pagar incluso una parte del alquiler que abona el teletrabajador por su vivienda ¿ustedes qué opinan de esto? ¿qué opinan José Miguel? Hay que tener en cuenta que también que la puesta en marcha de los medios telemáticos para poderlo desarrollar son medios de producción que tiene que poner al servicio la empresa de las plantillas que lo ejecutan es decir hay un riesgo por mis antecedentes profesionales que es la seguridad y salud en el puesto de trabajo es decir todos los puestos de trabajo hay que analizarlos ergonómicamente para evitar riesgos y lo que no se puede estar a trabajar en un sofá por muy cómodo que esté porque las cervicales probablemente sufren en demasía durante muchas horas seguidas es cierto que hay actividades que se pueden delegar mejor en este tipo de circunstancias pero es indudable el incremento de la productividad que se experimenta cuando teletrabajas pierdes menos el tiempo en desplazamientos los initineres por ejemplo son gustazos tener una reunión a las 12 y saber que puedes salir del cuarto de la habitación de al lado a las 12 menos 2 minutos no llegas tarde nunca lo que tardas en encender el ordenador pero y puedes tener reuniones con quien quieras en cualquier parte del mundo bien o sea y eso incluso porque podríamos estar pensando para producciones que se basan en el conocimiento pero es que la actividad comercial es teletrabajar también es decir todo lo que hemos las transacciones que hemos hecho desde el punto de vista de nuestras compras diarias de la naturaleza que sea eso también es teletrabajar porque al otro lado del mostrador hay una persona con un ordenador que satisface las necesidades que tú en ese momento estás deseando tener más teletrabajo son menos noches de hotel también o sea que a ustedes eso no les conviene mucho pero bueno todo se andará pero te queda más tiempo para el ocio te queda más tiempo para el ocio Ramón no te he preguntado ha llegado brevemente ha llegado el teletrabajo hay gente que dice los detractores esta fórmula dicen que se desdibuja y es verdad las diferencias entre el ocio la familia el descanso la vida laboral ya no sabe uno muy bien que está haciendo si a eso añadimos los que tengan hijos niños en casa se dan las condiciones ahora mismo para apostar por el teletrabajo ya de una manera definitiva se puede dar es verdad que en la pandemia ha surgido una cuestión de que los niños no tienen colegio y están en casa con lo cual no estás trabajando en una forma habitual o normal en situaciones normales fuera de esta pandemia si sería una cuestión a valorar nosotros en el ámbito sanitario somos un poco especiales porque es verdad que la parte de gestión si se ha hecho teletrabajo se ha potenciado toda la parte de informática administrativa se ha tenido en cuenta las VPN para trabajar en casa pero está claro que nosotros somos asistenciales por lo tanto en los hospitales y en los centros de salud hemos estado de ahí no nos podemos ir está claro que los enfermeros no se pueden ir de los hospitales Ramón Pinto muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche José Miguel González muchísimas gracias Sara la primera vez esperemos que no sea la la última muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Moisés Jorge también un auténtico lujo un auténtico placer haberlo tenido esta noche aquí aportando sus conocimientos a ustedes que son al fin y al cabo los que para los que hacemos este programa muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla estamos a punto de celebrar el día de Canarias y desde esta casa desde Televisión Canarias no sé si seré el primero de mis compañeros en hacerlo pero de verdad que pasen ustedes un muy feliz día de Canarias nosotros volvemos a encontrarnos si les apetece el próximo jueves que tengan una muy feliz noche nos vemos en el próximo jueves con tus ando chau y